¿Inicios qué? ¿Simples o compuestos? Compuestos, profe. Ah, muy bien, chiqui, perfecto. Listo, los compuestos, ¿ya? O también llamados complejos, ¿ah? Se puede llamar también así, complejos, ¿sí? Claro, normal, también se puede llamar complejos. Si tú deseas llamarlos compuestos, normal, da lo mismo. Pero si quieres llamarlos complejos, pues también va a dar lo mismo en este caso. ¿Ya? Ay, 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 ya. Esto ocurre cuando se van a presentar dos consonantes en el inicio, obviamente, o lo que llamamos la cabeza, ¿verdad? La cabeza, la cabecita, la cabecita. ¿Ya? Listo, nenes. En la cabecita, entonces. ¿Dónde? Una, una. De las consonantes. De las consonantes. Una de las consonantes. La que está antes. ¿Sabes qué nombre va a tener? Va a tener este nombrecito. Mira, te lo escribo acá en el inicio. La consonante que va a estar antes se va a llamar así, mira. Mira cómo se va a llamar. Listo, ¿ya la tienes? Claro que sí. ¿Se va a llamar cómo? Licuante. La que le sigue, la que le sigue, mira cómo se va a llamar. A ver, ¿qué dice Chiquilín? ¿Qué dice Babydoll? Vamos. Líquida. Correcto. Líquida. Muy bien. Así de simple, así de fácil. Ya. Entonces, licuantes y líquidas. Licuantes y líquidas. Ahora, bien. Ahora, nene, mira, escúchame aquí. Las licuantes y las líquidas. No hemos trabajado eso, profe, porque no hacemos fonología. No. Porque el tema de fonología no te lo están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, vamos a tomar un atajo. Vamos a, en este caso, prepararnos. ¿Cuáles son las consonantes licuantes y líquidas? Muy bien. Uno. Listo. Mira, nene. Para que recuerden. Para que recuerden. Las consonantes licuantes, simplemente acuérdense de la palabra o de la expresión bodega, pituca, pero fea, ¿no? Fea, fea, fea. ¿Qué quiere decir todo eso, profe? No entiendo. Bueno, de la palabra bodega, quiero que extraigas solamente las consonantes. ¿Qué consonantes has encontrado en bodega? A ver, ¿qué has encontrado en bodega? B, la B, la D, la D, la G. Muy bien. ¿Qué estás encontrado? La B, la D y la G. Correcto. ¿Y en la pituca, qué has encontrado en la pituca? La P, la P, la C, la C. Listo. Y la... ¿Esto suena como C o suena como K? C. Como K. A ver, a ver, si fuera como C, sonaría pitusa, ¿no? Pero no es pitusa, sino como es Pituca. Ah, ya, entonces suena como una... Suena como una... Como una... Exacto. Como una K. Listo, nenes. Ya está. Y luego le agregas que es bien fea. Si es bien fea, ¿qué consonante has encontrado ahí? F. La F. La F. Listo. Ya está. Esas son tus consonantes. Esas son tus consonantes. En este caso vamos a decir licuantes. ¿Ya? Licuantes. La bodega pituca, fea. Ahora, si hablamos de las líquidas, solamente son dos. Solamente son dos. Solamente son dos. ¿Pero cuáles son? Aquí te lo doy. Uno de ellos es, pues, la... De la vaca Lola. La de la vaca Lola, claro. O sea, me refiero a la... L, pues, chiquilín. Y la otra... Ah, ya. La otra, la otra también. Es, pues, la... R. R, 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 R. No, R. Solamente R. Solamente R. Ah, ya. Correcto. Muy bien. Muy bien, baby, dolchiquilín. Perfecto. Listo, baby. Ahí lo tienen, entonces. Y vamos a emparejar igual que hicimos con las vocales. Lo mismo que hicimos con las vocales, ¿no? También con las vocales teníamos que hacer parejas. Teníamos que emparejar. Y con eso vamos a formar palabras. Yo te voy a dar la pista. Luego tú te vas a lucir. Luego tú te vas a lucir, Nenia. ¿Ya? Yo simplemente te voy a decir combina y ya está ya. Imagínate que me dicen, a ver, este... Alumno Nibardo, ¿qué vamos a combinar primero? Entonces yo digo, pues, lo siguiente. Mira lo que voy a decir yo. Mira lo que se me ocurre decir. A ver, en orden, ¿ya? Primero digamos esto. Mira, 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 baby. Por ejemplo, primero, esta licuante con esta líquida. Ah, muy bien. Listo. ¿Y qué palabras puedes obtener? Ah, a ver. Por ejemplo, puedo obtener la palabra, digamos, sable. Sable. O de repente, blanco. Mira que la vele, vele, están juntitas acá. Claro, sable. Esta, este inicio complejo, esto es tautosilábico. Muy bien. Puede ser sable, puede ser blanco, puede ser blusa, puede ser cable, etcétera, ¿no? Tabla, 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 no sé, como quieras, tablero, ya eso depende, tía. Muy bien, perfecto. ¿Qué tocaría combinar, alumno, ni bardo? Yo respondo así, ¿no? A ver, ¿qué tocaría combinar? Pues la B con la R. La B con la L, ya está. Entonces, sí, la B con la R. Obvio sí, obvio sí. Ah, ya. ¿Qué palabra podría ser? Podría ser, por ejemplo, no sé, pues, brazo. Podría ser sobre. Podría ser sabroso. Brito. Brócoli. No sé. Cabra. Bronco. Ya está. Por ejemplo, sobre. Aquí está el inicio complejo de... Ahora sí, a ver si me han entendido. Pero, estita más te hago, y luego ya tú la haces, ¿ya? Tú la haces, tú la haces. A ver, me dice, ¿no? ¿Qué faltaría combinar? Esta con la BL y la BL. Ahora tocaría, ¿qué? La D con la L y con la L. Y me van a decir esto, ya, correcto. Pero, ¿sabes qué? En el caso de la DL, en el caso de la DL, vamos a ponerlo esto, como decía nuestro estimado César Acuña, lo vamos a dejar un ratito en K más Susi, porque esto es un caso clínico. Ya, la combinación de L, la vamos a dejar esta combinación en K más Susi. Un ratito. Ojo, es más, de una vez vamos a poner una crucecita aquí, ¿ah? Un crucifijo. Esto es para morir. Mucho cuidado. Listo. Ahí nomás lo dejamos. Ahí nomás lo dejamos. Ya está, pues, la D con la L. Ahora, ¿qué me tocaría combinar? Obviamente, la D con la R. Ahí está. Obvio, sí. Obvio, sí. Entonces, D con R. ¿Qué podrías decir, por ejemplo? Dragón. Ajá. Vamos a poner eso. Dragón. ¿Qué más? Drácula. 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 Droga. Drón. Drón. Ya está. Droguería. Piedra. Pedrería. ¿Ya ve? Ahí está. ¿Listo? Correcto. Drenaje. Drenaje. Droga. Sí o no. Entonces, aquí ya está el inicio complejo. Recuerden que estos son los inicios complejos. Lo que estoy dejando en nubecita, estos son los inicios complejos. Esto de aquí. Esto de aquí. Estos son los inicios complejos. Tarán. Fíjate. Y fíjate. Ya está. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora sí viene tu turno. ¿Qué nos faltaría combinar ahora, chiquichiquilín? La G con la L. Ah. Oh, wow. G con L. Ya. Vale. Glacial. Glacial. Glaciado. Gloria. Gloria. Glotón. Globo. 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 Glotilesia. Iglesia. Glucosa. Glucosa. Glutón. Glúcido. Glutón glúcido. Glúten. Obvio, sí, mene. ¿Ya ves? ¿Pero así nada más? Ah, ya. Así nada más. Claro, fue mene. Así nada más. A chingados. Ya. Ahora. Ya está la E. Ahora, ¿qué seguiría? Con R. Con R. O grande. ¿Qué obtenemos? Grande. Gracioso. Granada. Grante. 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 Grueso, gruoso. Grueso. Granata. Granada. Granate. Granate. Granizo. Granizo. Groso. Granada. Groso, mene. Groso. Groso. Listo. Ahí está. claro, puede ser negro también, no hay problema grúa también, claro, muy bien obvio sí, obvio sí gracias granada se les ocurre una palabra con DL me has entendido la DL está imposible déjalo ahí nomás está en cama suci, déjalo, está en caso clínico déjalo ahí nomás déjalo ahí nomás ya, ahora chiquilín ya está pues, ¿quién tocaría? ¿quién tocaría? ah caray, ¿quién nos tocan? la P la C la P la L plátano plancha 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 plátano 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 Plano, planificación, plataforma, planificación, planificación, obvio si, listo, plantilla, claro, entonces esta es la P con la L, ya está la P con la L, ¿qué tocaría? La P con la L, ya está la T, la T, la T, la T, la T, la T. Pradera, principles, primeros, primaria. Pradera,�ombrada, comprar primero, primero, listo, premilla, progreso,, demicia. Premier, Premier Programar Primo Primo Primo, sí Primo, ahí está Problemas Ah, ya Profe, programar Programar, sí, claro Prieto, también, claro Obvio, sí Ah, chingados, ya Ahora, Nene Ya está la P, ¿no? Ahora vamos a la otra A ver, vamos acá también La P y la L P y L Atleta Atlántida Atlántida Pero esto, Nene, escúchame También lo vamos a dejar en cama Susi Susi En cama, Susi, como dice nuestro estimado César Acuña Listo En cama, Susi Ahí nomás Ahí nomás Listo, claro El filósofo, lingüista, orador Expositor, motivador Don César Acuña Un hombre es feliz cuando logra su felicidad Claro que sí Ya, muy bien Ahora Esa es la García Ah, ya Esa es la García Ya Ahorita vamos a ver el caso TL y el caso de Ya Ya está la T con la L ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? T con R Tere 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 Tata con la R Tata T con la R Tucha Trabajo 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 Trastorno Trastorno Travese 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 Tragar Tragar Tribunal Tribunal Tratado Tratado Tribunal Tribunal Catre Vaya Tratado Ahí está Entrenar 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 Listo baby ¿Ves? Trío Truchero Obvio sí Obvio sí Listo Ya está fue el caso de la T Pasemos a la siguiente Cloro Clima 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 Claridad Claros 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 Clim 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 Casa Ya Cloro Clavo Clases 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 Enclítico Claro Proclítico Ya listo Ahorra 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 Ya está la C con la L ¿Qué nos faltaría nene? C C con la R Ya Ejemplo Cruzar Clos Maison Clo cruzado cromático cromático cría cría crónos crónos crónómetro ya correcto crónómetro crónio crónio crónico crónico microbiología cromo crónico prosti ya listo mira acá está listo ¿ves? todos son complejos todos son nichos complejos escrutar escrutinio ¿y qué nos faltaría para finalizar esta parte? ¿qué nos faltaría? FL 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 flamás 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 flore 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 flama flama flema flemoso flemoso o flecha flecha flaca flaco flaco flajelo flajeelo Listo, ahí tienes Ahí tienes, baby Tu inicio compuesto La F y la L Falta con la R Allá, falta con la R F con R F con R Fresa, fresa Fresa Frígono Frugos Fracaso Fríaldad Frío, frío, frío Frío Fresa Fregadero Fregadero Fondoso Frugos Frugos Francesco Fresco 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 Freír Frasada Frasada ¿Qué más? ¿Qué más? Uy Francio Francio Francia Francia Francisco Francisco Frenético Frenos 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 Freezer Freezer Froze Froze Ya listo, nene Muy bien Froze ¿Han entendido cómo se combina o no han entendido cómo se combina? Sí, eso sí se entiende Ya 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 Pregunta, pregunta, pregunta Ya Entonces cuando te pidan, escúchame bien Grupos consonánticos tautosilábicos Vas a buscar principalmente Así, que tengan estos de acá Pero te acordarás que hemos dejado a dos A dos combinaciones en cama suci ¿Qué combinaciones hemos dejado en cama suci? La D, L y la T, L La D y la L y la T y la L No había ventiladores Entonces Es que Salasti no compró cama Acaba lo que te duro Mira Esto vamos a poner Tú En tu anotito, ¿ya? Ahí vamos a poner En tu anote Vamos a poner esto Aquí en tu anote, chiquilín Esas combinaciones La D, L, obviamente Tal vez ni te la van a poner ¿Por qué? Porque tú eras tu profecista Pues ahí, claro Pero Tal vez ni te la pongan Ni te la pongan Ni te la pongan ¿Y cuál sería el argumento? Pues muy sencillo El caso de la D, L, nenes Es un caso especial Sumamente especial El caso de la D, L Ya Repito El caso De la D, L Es sumamente especial Especial, especial Lo mismo Que el caso De la T, L Son casitos Para morir Recuerden Que son casitos Para morir Por eso te estoy Advertiendo, ¿ya? Ya, profe Tú sabes Como dice el dicho Guerra avisada Guerra avisada No mata a nadie No mata a nadie No mata a moros No mata a moros No mata a moros No mata a moros Listo Entonces el caso De la T, L y la D, L Son casos especiales ¿Por qué? Porque en el caso De la D, L Que debería ser Tauto Y la respuesta es No lo es ¿Y? No No lo es No ¿Qué va a ser En serio Chiquilín En serio Baby Cuando tú encuentres D, L Ya está Si es que te pusieran Una palabra con eso Por lo menos Hasta donde dice La norma Te lo van a considerar No tautosilario Eso quiere decir Que se va a considerar Heterosilárico Heterosilárico Ya Se va a considerar A ver No sé dónde Esto se ve Ahí nomás creo Acá nomás se ve Como No, pero Sí se ve Sí se ve Ya Listo Listo Ya Mira Baby El caso de L No está autosilárico Eso quiere decir Que va a ser Heterosilárico Ya Heterosilárico Lo cual Cuando te dicen Heterosilárico ¿Qué significaba Heterosilárico? ¿Que se quedan En la misma sílaba O es que se separan? Se separan Se separan Correcto Ya ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se produce Que la DL Se considere O se realice Como Heterosilábico O heterosílabo? Simplemente porque La costumbre Española La costumbre española El dialecto español Pues Hace que la pronunciación Sea separada Como sobre todo En los verbos Nosotros decimos Dale Venle Pero el español No dice dale El español dice Dadle O sea Dadle Decidle Compradle Entonces Él lo pronuncia Separado Dadle Lo pronuncia Lo realiza Separadito Entonces Las palabras Que tengan Dale Que por si acaso No hay palabras comunes Aparte de esos verbos Que te he dicho Pero son palabras Muy rebuscadas Por ejemplo ¿Quién conoce Esta palabra? A ver Dice así Coslibeto ¿Conocías? Atlatere Atlatere La palabra Atlatere Listo Y los demás Son verbos Por ejemplo Decidle Compradle Llevadle O sea Verbo más Le Regaladlo Buscadlo Pero son formas españolas Por lo tanto Nene La separación Que realizan En España Es así Cos Li B To ¿Qué ha pasado Con la DL? No sé si logras ver ¿Qué ha pasado Con la DL? Se separa El español Pronuncia así No pronuncia A Si no pronuncia Hasta acá A La Te Iré ¿Qué ha pasado Con la DL? Se separó Se separó Se separó Chido Y va a la camira De Si Le Mira De Si Le También Se han Separado Por eso El caso De la DL No es Tau Por eso Lo han puesto En cama Susi Porque es un Caso Peligroso Debería Ser Tautosilábico Pero No Es Heterosilábico Porque la costumbre En España Es así Y eso Nos ha afectado A nosotros Lo cual Quiere decir Nene Profe ¿Y no hay casos Tautosílabos? Vamos a poner aquí La respuesta Profe Una pregunta ¿Y lo que separamos Nosotros Entonces ¿Estaría mal? Nosotros ¿Cómo pronunciamos Esto por ejemplo? Estas palabras Y van a decir Ahí Profe Pero la verdad Es que Sinceramente ¿Cuántos Utilizamos Estas palabras En nuestra Forma de hablar Coloquial ¿No? Nadie es Profe Nadie es Profe Nadie es Todos Todos los Inkelectuales Y usted Yo la De cible Todavía Puede Hablar Todavía Eso quiere Decir Nene Que La forma Tautosilábica Como nosotros Lo hacemos En Hispanoamérica Hispanoamérica Pues incluye Al Perú Entonces Tautosílabo Listo Hispano América Ojalá que se vea ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? A ver Vamos a sumar Sí se ve Exactito Ya El caso De la DL Chiquilí En Hispanoamérica Tautosilábico Simplemente Todavía No hay nada Escrito Por lo tanto Si no hay nada Escrito ¿Qué se dice? No se Regista Gracias Ah No se Regista No existe Es como si no existiera ¿No? Es como si no existiera Ni en Argentina Ni en Argentina ¿Acaso en Argentina Dicen Pensaz Nene Pensaz Pensaz No dice pensaz ¿Cómo habla el argentino? No dice pensaz ¿Cómo dice el argentino? Espérame ahí Boludo Pensaz 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 Hacelo con A Ah ya Listo Dos Dos En el caso de la TL Eso está peor ¿No? Porque acá por lo menos dices ya TL ya entendí que es Hetero Tauto No Pero TL Miércoles Es para morirse ¿Por qué? Porque puede ser las dos Así que Chiquilín Cántame tus palabritas Que me estabas digitando Por ejemplo ¿Qué me habías digitado? Atleta Atlántico Atlántida Atlante Atlás Atlántico Atlántica 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 Atlántico Atlántico Correcto Atletismo Y bueno Todo lo que dirige es eso ¿No? Atlántica Listo Muy bien Bueno Atlántico También creo que me dijeron El nombre Del océano ¿Verdad? Listo Creo que también me dijeron eso Bueno Y toda esa familia de palabras Estas En España Son heterosiláricos Para la norma española General es heterosilárico Igual que esto Nosotros No pues Nosotros No Somos otra cosita Mantecosita Ah ya O sea que tenemos otra forma de pronunciar Profesor ¿Y en el examen? ¿Puedes creer que en una ocasión pusieron que fue ambas? ¿Qué hacer? Sí Ah ya por eso te estoy advirtiendo Porque si no ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Si no fuera así Entonces Se te advierte Porque ya hay Presidentes De cómo vienen las preguntas A ver Ahora sí Babydoll ¿Qué marcaríamos en ese caso? Ambos Te van a poner así Digamos ¿no? TLS Autosiláricos Digamos Alternativa E Te ponen una palabra Digamos con atleta Y te van a decir Digamos este La palabra atleta Presenta un grupo consonántico Te van a poner Alternativa E Tautosilábico B Heterosilábico C Tautosilábico Y heterosilábico O al revés No interesa Y luego de más floro ¿Cuál vas a tener que marcar? ¿Qué es? Heterosilábico 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 Claro Ahora solo falta que me digas El español ¿Cómo lo diría? Atlas 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 En cambio nosotros Hispanoamérica Atlas Seguido Atlas 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 de Tautos Tautos ¿Ves? El español aquí ¿Cómo lo dice? Atleta 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 Ese atleta Pues hombre Ese atleta Qué veloz Atleta En cambio nosotros Atleta 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 Claro Ya muy bien Entonces Hispanoamérica Pronuncia así ¿No? Atleta Listo Muy bien Atleta A ver Los españoles ¿Acá cómo serían? Pues hombre ¿Cómo sería esto? Atlante 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 Ah chingados Así nomás es Sí Atlante ¿Acá cómo sería? Atlante 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 Atlántico Atlante Atlántico 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 Listo ¿Eh? Te das cuenta Son tautosilábicos En Hispanoamérica Esos son los dos a la vez Los dos a la vez En estas palabras A la vez hay heterosilábico Y a la vez hay tautosilábico Ambos a la vez Mmm Listo Nenes Así de fácil es Ya A ver A ver Vas a reconocer solamente tautosilábicos o inicios complejos ¿Ya? La pregunta va a ser la siguiente A ver La pregunta va a ser simplemente así La pregunta va a ser ¿Cuántos Tautosilábicos o inicios compuestos o complejos? Consonánticos por supuesto Hay en cada una de las siguientes expresiones Ya A ver ¿Qué te voy a mandar por acá? Por ejemplo Me ocurre ponerte digamos aquí Ya por ejemplo Claustrofobia ¿Tú sabes lo que es la claustrofobia? Listo Sí Sí Ruiz Listo Listo Ah Tengo miedo a lugares Tengo miedo a lugares Tengo miedo a lugares que damos Correcto Babydol Muy bien A ver Por ejemplo Trita A ver La palabra digamos Programable Otro por ejemplo Acá digamos ¿Cuál? Triplicar Triplicar Está pidiendo estos nomás ¿Cierto? Triplicar Duplicar Duplicar Ya Multiplicar Puede ser Claro Ya Bueno ¿Qué más? Triplicar Creo que con la suficiente Ya A ver ¿Qué más? Jodificar Muy bien A ver ¿Qué parece? Clorofila Programa Profesor Chupitar Sería Programar Sería Programar Programar Cronograma Cronograma Ya Programa Hidrostática Programar Ya Listo Ya Listo Suficiente Nada más todavía Y pues En cada una de ellas Al costado hay que poner Cuántos Autosilábicos hay ¿No? Sí Por ejemplo A ver Cambiamos el colorcito Mejor Rogelio Rogelio A ver Rogelio En Claustrofobia Nenes Aquí en Claustrofobia ¿Cuál sería el primer Tauto? Cla 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 C La siguiente ¿Cuál sería el otro Tautosilábio En C R Entró ¿Algo más? Suena No No Respuesta Vamos con Programable Programable ¿Dónde está su Primero? Programable 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 Mano Tiene Listo Entonces Programable Aquí ¿Cuántos ha dividido En todo caso? T Tres Ajá Trinchera Trigo Trigo Listo Entriplicar ¿Cuáles serían Entriplicar? La tri Y la Tri La tri 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 ¿No? La TR Y la PL Carr no tiene Por supuesto Ya Entonces diremos Que aquí Había habido ¿Cuántos? Dos Patito Dos Dos En hidrofobia 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 La D Ahí está Hidro Fo Y ¿Sólo eso? Una D Nada más ¿No es cierto? Entonces aquí hay Claro One text Juanacito ¿Cómo dicen? Juanaco Dicen ¿No? Ya Fringir ¿Dónde hay? FR 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 Entonces aquí también tenemos ¿Cuántos nada más? ¿Cuántos nada más tenemos? Uno Listo Así de fácil Así de fácil Así de elemental Ah Ya Ya Profe Una pregunta Te escucho baby Te escucho nene No no profe Es que se me ve activo por error Ya nene A ver Listo Listo Y estito Ya Mejor lo voy a jugar con esto Voy a Voy a sacar Capturex de una vez ¿Ya? Ah ya No puedo Ya A ver Vamos a cambiar el nombre ¿Esto qué cosa es? Tic Así nomás le pondremos Te envío de una vez Chiquilín Te envío de una vez ¿Sí no? Si no me voy a olvidar Sí, profesor Sí, profesor Ya Ya Aguanto Ok ¿Está bien esto? ¿Dónde está? A ver Fíjense Si es que es Creo que Creo que es otra Creo que me he confundido Oye, es otra Es otra creo Profe, no Llega todavía La captura Y ahí Un ratito Un ratito Ahora sí Cualquiera de los dos Descárguense Cualquiera de los dos Ya Listo Nenes Profe La primera Entonces Ya He mandado otro Más He mandado otro Más He mandado otro Más El que hemos hecho También está ahí Ya veis Ahora vamos a finalizar También con esta parte Que dice Reglas de silabeo Cómo se segmentan Algunos elementos Por ejemplo De los Repasemos un poco De manera oral Porque esto ya lo hicimos Por ejemplo Las vocales De los diptongos Y los triptongos ¿Se separan O se mantienen juntas? Juntas Se mantienen juntas Las vocales De los hiatos Se separan Se separan Se separan Corren Muy bien Ahora Tú sabes Que en el diptongo Y también en el chaco La H intermedia Tú sabes que la H intermedia No afecta Se lo sabes bien ¿Verdad? Cuando hay una H intermedia Sí profesor Sí prof Ya veis Ya Pero cuando es Cuando es un chato O cuando se separan Las vocales Cuando se separan Las vocales ¿Qué ocurre Con la H Con la H Con la H Del Del hiato ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y no se le cuenta Y las vocales Se unen aún así Se va después De la muerte Creo En el diptongo Claro se unen Pero en el hiato ¿Qué ocurre en el chatito? Se va Se cuenta Y no se cuenta Y no se cuenta No se cuenta Ya En la segmentación silábica En la segmentación silábica Ya que es lo que vamos a trabajar a continuación Cuando usted encuentre Jovencito Futuro del Perú Si tú encuentras Escúchame Si tú encuentras Una H En el hiato No impide el hiato No impide el chatito Acuérdate Pero Recuerda que Esta vocal O esa H Nunca se queda Con la vocal anterior Tú sabes bien Que se va Con la siguiente vocal Se va Con la siguiente vocal Es decir Imaginemos Que tengo La palabra Por ejemplo Pues Digamos Ahorro Mira Digamos Ahorro Listo Ahorro ¿No? Tenemos la palabra ahorro Fíjate bien Fíjate bien Pregunta ¿Aquí tenemos chato? ¿O no? Ahorro Sí Sí hay Profe Sí hay De hecho Está entre vocales Del chato Ahora lo que nosotros Bien sabemos Y esto está más Claro que Como dicen Entre broma y broma No profe Está más claro Que las aguas Del río Guatanay Allá Tú sabes Que las vocales Se separan En el chato La H Nunca se queda Con la vocal anterior Es por eso que No la silabé Con la A Sino con la O Obvio Sí Obvio Sí Lo sabías Lo sabías A O Ros Ya Correcto Correcto Chiqui Correcto Baby Doll Estás entendiendo ¿No? ¿Me estás entendiendo Esta partecita Sí Sí Sí, profesor Sí, profesor Obvio Sí Entonces, babies Cuando ustedes tengan esto ¿No? Vocal H Vocal Pero en el chato Vocal En el chato Mira lo que pasa Con la H La H Nunca se queda Con su anterior Siempre se va Con la que sigue Entonces En resumen Cuando tú estudies Este caso Vas a ver así Ahorro Vocal H Vocal Así cuando estudies Mira cómo Hasta te voy a enseñar Cómo vas a estudiar O Mira, mira, mira Ahorro, digamos ¿No? ¿Qué tiene? Vocal H Vocal La H se va Con la siguiente vocal La H No se queda La H Se va ¿Qué está? Profe No entiendo La H Ya Suponiendo Que no has entendido Suponiendo Que no has entendido ¿Ya? En el caso Pues En el supuesto Entonces Lo que yo quiero Es que tú Entiendas Y no sé Qué haremos Pero tienes Que entender Yo creo Que con unas Practiquitas Yo creo Que con unas Cuantas No más No mucho Tampoco No vas a Tampoco me digas Profe Unos 300 Ejercicios más Y te voy A entender No, no es cierto No creo que estés Para eso O sí O sí Estás para eso ¿Qué me dices Chiquilín? ¿Con una? ¿Sí o no? ¿Con una? Con una Con una Qué guapo A ver Hay que probar Con unos Profe Hay que probar Con unos tres Ya Con unos tres A ver Por ejemplo Te ponen Ok guapo Digamos que A ver A ver A ver Ya Digamos la palabra Digamos Ahínco Que también es chato Mira La palabra Ahínco ¿Vale? Listo Ahí está O digamos A ver Se me ocurre Ponerte la palabra ¿Cómo se llama Esa acumulación De humedad En las superficies Cuando hay mucha humedad Que se forma? Ahí está Moho Moho Claro Muy bien O por ejemplo Esta Sabia Ave Que todo Lo sabe El Búho Búho Visto Ah ya A ver Trata de separarlo Chiquilín Profesor Voy a poder Sí Sí vas a poder Sí vas a poder Confía en ti Yo confío en ti Necesito Hazlo Como se silabea Te va a salir chido Te apuesto que ya está En tu mente O no A ver dime ¿Ya está o no está? Ya está Profe Ya está Pues ya Necesito Ya está Ya Claro Pues que ya está Bueno Entonces Nenes Espero que los resultados Sean los siguientes Por ejemplo En el caso de Ahínco La A se queda con la H O solita 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 La H Se va Con la siguiente Ahínco Ya está ¿Coincidimos? Así lo pensaste también Así me entendiste ¿Está bien? Sí profesor Listo Mo 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 Se queda así nomás Los dos hitos O Y la H Mira Me voy con la siguiente Muerto el payaso Nene Búho ¿Qué hacemos con la H? ¿Se queda o se va? Se va Se va Se va Se va con la siguiente Ya está Comprendido Nenes ¿Qué me dicen? Sí profesor Ya Esa es una duda Entonces ya te lo estoy poniendo ahí ¿Cómo se segmenta eso? H de chato Se va No se queda Se va Otra pregunta Que me hicieron la vez pasada Pero como No estuvimos en ese tema Específicamente No lo respondí Pero hoy lo voy a responder Dejen Dejen sus preguntas ahí Sea por personal O en el grupal No hay problema Deja tu mensaje ahí Con la pregunta que tengas O duda Para hacerlo Puede ser en el mismo momento O conforme vayamos avanzando Bueno Ahora mira chiquilín El caso que me preguntaban El caso de la X Recuerdo que me pusieron La palabra examen Ya Vamos a poner la misma palabra Ya Me pusieron la palabra examen Así chiquilín Examen Profe ¿Cómo se separa? Lo habrá visto en una pregunta Lo habrá visto No sé En un examen Que se yo Lo bueno es que dejó su pregunta Para que nosotros Expliquemos Y de paso aprovechemos Ex Ex-sa-me Esto se denomina X intervocálica Pero ya no quiero complicarte la vida ¿Qué es eso profe? De X intervocálica Tradúzcamelo Bueno Tú ya sabes ¿Qué significa X intervocálica? A ver Tradúceme X intervocálica ¿Qué me están diciendo? Que la letra ¿Qué? Que la letra ¿Qué? Entre vocales Eso significa Que está entre vocales Bueno mira Vocal La sensual X Y vocal Ahora cuando se silabean Y yo sé que suena raro ¿No? Parece que está con la E Y también con la otra Ex-sa-me Ex-sa-me Y eso nos confunde Pero ya un rato Olvídate esa confusión Y solo acuérdate Que al momento de silabear Por escrito Por escrito No como pronunciamos Porque no coincide Pero si la ver por escrito Acuérdate que la X Actúa Igual que la H Que te enseñé allá Eso quiere decir ¿Se queda con su anterior? ¿O se va con la siguiente? Se va con Se va con Está su hecho Claro Se va con la siguiente Nunca se queda con su anterior Dicen No ¿Para qué? ¿Para qué ya voy a sufrir? Me voy con la otra Y se va Y en serio Chiquilín Que se va Entonces Cuando tú quieras Silabear Examen Mira E Bueno se queda Y la X Se va Se va Se va Y se va A su madre Se va Chiquilín Se va a este lado E Sa Me ¿Ya? Profesor Aunque sea prefijo Sí Aunque sea prefijo Aunque sea prefijo Chiquilín Ocurre eso No te olvides Ahí Perfecto Profe No entiendo Yo lo quiero hacer Claro Tú lo tienes que hacer también Estoy completamente de acuerdo En que tú también lo tienes que hacer No solo el profesor No solo el profesor Te voy a poner aquí una palabra Por ejemplo A ver acá Ahí está Como le llamas a tu enamorada ¿No? Oh ya llegó Mi Así Así Claro La enamorada No no Pues la ex es otra La ex es otra La ex no era tan tóxica Está así Ya Muy bien Tóxica Entonces ¿Cómo separarías a tu tóxica? Basado en este En esta explicación En este criterio Te voy a poner por ejemplo Otro 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 Por ejemplo La víctima murió Por Asfixia ¿Qué más te puedo poner acá? Digamos Ah por ejemplo El saxofón Pues ¿No? El saxofón O la palabra esta Que me estaban preguntando también La palabra sexual Sexual Listo Ya Muy bien Te apuesto que tu mente Ya está Es Así son Así son chiquilín Se van Y ya no huelen Listo A ver No sé cómo lo habrás pensado No sé cómo lo has pensado Profe Y una pregunta Dale Externo ¿Cómo sería? Externo Ay sí Como Como pronunciamos Primera sílaba Ex Siguiente sílaba Ter Siguiente sílaba No No Ya está Así como Tal como si la veamos Tal como si la veamos No sé si me dejo entender Sí sílaba Sí 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 Ya Muy bien A ver vamos a ver qué tal lo han hecho aquí nenecitos Qué tal Vamos a ver qué tal lo han hecho por aquí A ver A ver A ver Quiero ver Quiero ver Tóxica Tóxica La X con la O con la Y Con la Y sí o no Ahora aquí cómo sería As Asfixia Con la FI O al otro lado Con el otro lado Con el otro lado Con el otro lado Ah está Asfixia Claro Para este lado Para este lado Obvio sí Obvio sí Sexual La X Con la E O con el W Con la U Con la U Claro Sí Sual Este Sual Lo separo O junto No más Sual Es sitio Es sitio Acá Junto 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 Porque se trata de un Se trata de un qué De un Dicton De un Dicton De un Dicton De un Dicton Ah ya Así nomás es Así nomás es Nenecito No sé si me están entendiendo ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe Nada, profe ¿Cómo que nada? Ya Otra Otra Claro Está sencillo Pues está sencillo Ya Nenes La siguiente Trata de también Cuando se combinan Los dos Y hemos hablado De la H Y de la X Ahora Cuando aparecen La X Y la H En algún tipo De palabras Sí, vamos a ver eso Eso vamos a ver ahora Ya Eso vamos a ver ahora A ver Ejemplos De palabritas Bueno Este se llama El caso XH Vocal Así se llama El caso XH Vocal Ya Más o menos Como si es que Has tenido un poquito De infancia Has visto XH De revés Aquí se llama XH Vocal Y bueno XH Vocal Te voy a poner Este por ejemplo Este verbo Que le decían A A su hija Vivi En la familia Peluche Ay Vivi Ya nos Así le decían ¿No? Ya nos Exhibiste Claro Exhibiste Viene de exhibir Y se escribe así ¿No? XH Vocal XH Vocal Encontraste la XH Vocal Mira, mira, mira Exhibir Lo encontraste ¿Sí o no? Claro Pues profe ¿Cómo me voy a encontrar? Chiquis Cuando ustedes Encuentren XH Vocal ¿No? Bueno O satélite también le interesa Depende pues XH Vocal Voy a poner aquí X H Vocal ¿Sabes cómo se queda esto nene? Anota, anota, anota Punta, punta Nenecito en el cerebro Todo este XH Vocal Se mantiene así ¿Cómo se mantiene profe? Se mantiene así Mira No sé si se lee A ver ¿Logran leer lo que escribí? Inseparable 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 Claro Se mantiene inseparable Escucho nene La palabra Inhibir Ya También 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 Exhibir Inhibir También Va a cumplir lo mismo ¿Ya? Acá lo vamos a ver ahorita Dice que entonces Esta XH Vocal Esto es inseparable XH Vocal Esto de acá Por lo tanto Si la ve así La S Queda abandonada En este caso Exhibir Ya está Eso es todo lo que tienes que saber aquí Para este caso Y ahorita pasamos a lo que me pediste nene Que nada más Nada más Lo puedo hacer Ya lo vas a poder hacer Con total confianza Y seguridad No creo que dudes ¿No? No No Usted nos ha dicho Hay que Aunque sea voy a dudar de mi sexo Pero no puedo dudar de mis conocimientos Ya Eso Eso Chiquilín Entonces Voy a ponerle la siguiente palabra A ver Por ejemplo Exhumar el cadáver Exhumar el cadáver Antónimo de inhalar Ya tú sabes cuál es Ya sabes cuál es O por ejemplo Sinónimo de Ordenar Pedir O mandar Ya está ¿Podrás hacerlo según lo que te he explicado? A ver qué me dice ¿Se puede o no se puede? Sí se puede Sí se puede Se puede Pues claro que sí Entonces A ver Quiero ver cómo te ha salido A ver Así has hecho acá ¿No es cierto? Exhumar ¿Has hecho sí o no? O sea Una sílaba Otra sílaba ¿Has hecho o no? Sí Pues estoy mal O yo estoy mal De repente estoy mal Yo pues dime ¿Cómo debe ser la X? La X debe ir con la X O quizás Deben ir los tres juntos Claro Pues nene Profe Te estás contradiciendo ¿Qué leche estás tomando? Estás mal Ya baby doll Caramba Vaso de leche Está fallando Creo Claro XH vocal Entonces Si la ve así Exhumar Comprendido 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 A ver Dime Sí, profe Comprendido Exhalar Profe En palabra Exingeniero Ya Ya Ahorita lo hacemos Ahorita lo hacemos Haz como esto Exingeniero Igualito Mira Ya ahorita Lo hacemos acá Ya Aquí se encontraba XH vocal o no? Para no olvidarnos acá A ver Aquí lo vamos a anotar Ya Exingeniero Ya Exhalar Mira Eh Exha Hasta ahí va la sílaba Lar Aquí ¿Cómo es? A ver tú dime Primera sílaba ¿Cuál nomás forma la primera sílaba escrita? La La siguiente ¿Cuál sería? XH Ah Ahí está XH vocal Hasta la R ¿No? Exhor Y tar ¿Está bien o está bien? Sí Ya Listo Es otro caso El caso de Exingeniero Cuando es prefijo Le aplicas lo mismo que aquello Nomás Mira La X se va Tu silabero tiene que ser así Mira Escrito tiene que ser así Exingeniero Esa es la forma correcta ¿Ya? Sin embargo Vamos a hacer ahorita una aclaración De los prefijos Voy a hacer una aclaración Ah ya Me estabas preguntando Profe Profe Si fuera con cualquier otra consonante Pues también Mira También 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 Chiqui Por ejemplo Inhibir me dijiste ¿No? Alguien me dijo inhibir ¿Quién me dijo inhibir? Inhibir Inhibir Alguien me dijo Inhibir ¿Quién me dijo inhibir? Para poner esa palabrita Yo profe Póngame 20 Ya Ya Listo Vamos a poner acá Inhibir entonces Entonces Esto de la XH vocal No solo sirve para la X Sino también para otras consonantes Como lo Como el ejemplo que dictó Nuestro compañero Por ejemplo Inhibir Ya pues Inhibir ¿Ya? Pero fíjate la secuencia A ver A ver Vamos a ver Mira nen N H Vocal Pero no voy a poner Para cada letra Así No voy a poner mejor Así Consonante Consonante H Vocal La vecindad del chavo Mira Consonante H Vocal Consonante H Vocal Cuando tú encuentres Consonante H Vocal Estos elementos También como en el caso Anterior Mira cómo se mantiene Cómo eran en el caso Anterior Dígame cómo eran en el caso Anterior Inseparables Ahí está Inseparables Ya está nene Inseparables Consonante H Vocal Es inseparable Entonces cómo tengo que silabear Simplemente así Mirar I Se queda solita I Se queda solita I Todo eso Consonante H Vocal La vecindad del chavo Forma Forma Una sílaba Y bueno las que continúen pues No Inivir Ahora tú lo vas a intentar nene Tú lo vas a intentar Y si vas a poder Ya no Ya no darían la palabra expulsar Expulsar No es anormal Igual que Expulsar Mira Ex ¿Por qué es consonante? Pues Pul Isar ¿No? Un cambio que es Mira Está la Aquí mira X Y vocal Mira X entre vocales Mira Vocal X Vocal Vocal X Vocal Vocal X Vocal ¿Eh? O sea Cada caso Tiene su Especificación Propia y peculiar ¿No? Cada caso Cada caso Es decir Para cada caso Hay que Hay que fijarnos bien esto Que cumpla esto ¿No? Mientras no cumpla eso No le puedo aplicar Tiene que cumplir eso Esas condiciones Que estamos viendo ayer Ya Bueno Acá dice Inhibir Ahí dice Inhibir Ya pues Ya pues Y la cuestión Era ya también A ver A ver A ver Gatitos A ver Gatitos Voy a poner A ver Otras palabritas Con estas de Consonante H vocal Te voy a poner Por ejemplo Una cinta Que se pega O para pegar Es una cinta Más Cinta 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 En química Pues chicos Me estoy Olvidando También hablan De esto Por ejemplo Si hablan De esto ¿Sí o no? A ver ¿Qué dice Ahí? Anidrido Anidrido Muy bien O por ejemplo cuando es algo Innato de nacimiento También está esta palabra También está esta palabra ¿Cierto o no es cierto? Sí Ya pues ve Anhelar también Anhelar también Ya te voy a aumentar eso Correcto Te lo aumento Normal Así Cosa que tenemos mal para practicar Más para practicar Anhelar Si me has entendido como Hemos hecho el caso de Inhibir Todas te van a salir Busca consonante h vocal El chavo Y te va a salir Te va a salir Te va a salir sin miedo Sin temor A ver Profe, inhalar Inhalar También A ver A ver Hay espacio Si hay espacio Inhalar Listo Ya Si deseas esa más Esa más ahí Listo Ahora sí Ahora sí Mira Como así la veo Nemecito Te apuesto que me has Entendido Y así la veo Así A ver Edison Ya chido Pero os apuesto Que los demás Han si la veo Así Profesor Si la veo Así A As Si Si Va ¿Está bien o estoy mal? Mal Profesor Mal Profesor Mal Estaría mal chiquilín Porque ¿Qué les dije? Utilicen La vecindad del chavo Consonante H vocal Ah ya Entonces sería Adhesivo O sea tal como pronuncias Adhesivo Así como dices Por ejemplo cuando decimos Adhefesio Adhefesio Acaso decimos Adhefesio No Adhefesio Normal Tal como pronunciamos Chiqui Tal como pronunciamos Ya A ver acá nenes ¿Cómo sería? Primera sílaba ¿Cuál es? Rapidín La 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 Profesor Ah Ah Profesor Correcto Mira Consonante H vocal Ani Así como dices Anita Acaso le dices Anita Anita No Claro Aní Grido Animal Anita Tal como se pronuncia Tal como se pronuncia Listo Ya Fotorita A ver a ver ¿Cómo has hecho el caso de Primera sílaba La I Esta mira Consonante H Vocal Ani Ne Tal como se pronuncia ¿No? I Ne Aren Te Aquí pues ¿Cómo sería? Anilar A A Am Am A Profesor Consonante H vocal Ne Y Lar Listo ¿Y la ultimita Cómo es? Inhalar Inhalar Listo Ya está Ah ya Listo Babies Ahí tenemos Algunos ejercicios Excelentes Nenes Felicitaciones A los que han aportado Anilar Inhalar Así Para analizárselo Chido Exingeniero Expulsar Ya te he dicho Dime tu palabra Si tienes dudas ahí Pregunta Ya Ahí tenemos cuatro casos Cuatro Reglas de segmentación silábica Que son dudosas Porque lo demás Es como se pronuncia No te voy a enseñar Cómo se la vea pizarra ¿No? Ni modo que te diga Nene Para silabear pizarra Mira Fíjate Pizarra Tienes que juntar Dice A esta vocal Le pertenece esta consonante A esta vocal Le pertenece esta Y a esta vocal Esta No, eso es por pronunciación Pizarra O sea Ahí no vamos a perder Tiel Ya chiquilí Quitamos esto Y ahora Vamos a hacer Esa aclaración De los prefijos La de los prefijos Nene En el caso De los prefijos Ya existe Una regla Por lo tanto Está en vigencia No está derogada No está dejada Sin efecto Existe una regla Sin embargo En el libro del cebro Han incluido Otrita Pero arcaica Arcaica Ya más o menos De Una época Antes de los dinosaurios ¿No? Ya Entonces chiqui Ahora te voy a mostrar Eso del prefijo Para que estés Advertido Cómo vas a reaccionar En el examen ¿No es cierto? Cómo vas a reaccionar En el examen Cómo vas a afrontar Chiquilí Todos quieren afrontar Bien el examen Obvio Obvio No solo afrontar Porque queremos ingresar Genial Cuenta con ello Nene Ya Si tú quieres Deberá ingresar Pregúntame Pregúntame Ya Chiqui Este caso Es cuando Las palabras se forman Con prefijo Pero ojo No cualquier prefijo Entonces No cualquier prefijo Sino que El prefijo Tiene que empezar O mejor dicho Tiene que terminar Eso nos va a importar Tiene que terminar El prefijo El prefijo Tiene que terminar En consonante Pero muchos dirán Profe me olvide Que era prefijo A pesar de que En la primaria Hemos hecho prefijos Es fácil Pues nene Es como si te digo A ver nenecito ¿Cuál es el prefijo De la palabra Subsuelo? Prefijo Es lo que está Antes Sub Yo te digo Por ejemplo A ver ¿Cuál es Por ejemplo El prefijo De la palabra Desamor? Des 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 ¿Cuál es El prefijo Por ejemplo De la palabra Incapaz? In Esos son prefijos Y queremos prefijos Que terminen En consonante Queremos prefijos Que terminen Porque también hay otros Que no terminan En consonante No, no Estoy siendo bien claro Que termine En consonante Y la otra palabra La que le sigue Tiene que empezar En vocal No en consonante Tiene que empezar En vocal Si o si Si o si Tiene que empezar En vocal Ala En ese caso Mira, mira, mira Te voy a poner Un ejemplito aquí Mira nenecito Si yo te digo Por ejemplo Suboficial ¿Cuál es el prefijo De la palabra Suboficial? Sub 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 Ya Correcto Entonces Sería Sub Mira como de grande Lo voy a hacer esto Listo Ahora dime Ese prefijo Sub ¿En qué está terminando? Consonante 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 Oh Wow Muy bien Termina en Consonante Termina en Consonante Y la palabra Oficial ¿En qué empieza? Vocal Vocal Listo Empieza en vocal ¿Eh? Suboficial Ah ya Listo Suboficial Listo Listo Chiquilín ¿Qué va a pasar acá? Algo inexplicable No 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 ¿Cómo Dices ¿Cómo responderían? A ver Imagínate que tu mamá te diga Ey Ya sube a dormir a tu habitación Ya mami Ya suf Oh Así dirías Ya suf Oh Así dirías No profesor Sino ¿Cómo se dice? Ya subo Ya subo Ya subo 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 Claro Es por esa razón que este prefijo Este prefijo Con esta palabra Con esta palabra Ya Van a generar El siguiente No un fenómeno Sino el siguiente silabeo Vamos a decir ¿Ya? Cuando se silabea esto nene Se silabea simplemente así Simplemente se silabea así La consonante y la vocal se juntan Subo Oficial Esta hacia acá Se une Ya se une Punto Eso es la regla actual Es esa Porque así hablamos Voy a llamar al suboficial No Voy a llamar al suboficial Al subalterno Al subinspector ¿No? Suf In No Subinspector O sea Tal como habla Submarino Se para así Su Bo Obviamente ¿No? Subo Hasta ahí es Hasta ahí es Subo Si Y bueno Cial Cial ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Por qué no separamos este cialcito? Es un dictamen Porque es un dictamen Porque es un dictamen Porque es un dictamen Ya, 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 ya Listo, net Ahora entonces La forma actual es esta En cambio Antes ¿Cómo era? Antes era Separando el prefijo O sea Antiguamente ¿Cómo era? Primera sílaba ¿Cuál sería antiguamente? Sub 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 O Fi Bueno O sea Suf O Así Suf O Suf Al Suf Al Algo que no es Con lo que no estoy de acuerdo Tampoco nunca he estado de acuerdo Pero te lo voy comentando ahí De todos modos Yo te voy a plantear aquí Algunos Este Ejemplos Para que hagamos Ambas formas La forma actual Es esta Prefijo Que termina en consonante Palabra que empieza en vocal Pues La consonante y la vocal Se tienen que juntar A ver Basado En ese criterio Basado en ese criterio Nene Apliquemos aquí Ambos Puntos de vista El punto de vista Actualizado Vigente Bueno Y también como lo hacían antes ¿No? Como hacían nuestros abuelos Abuelitos ¿Ya? Como hacían nuestros abuelitos ¿Ya? Aquí por favor Nenes Vamos a silaer Como es en la actualidad ¿Ya? Como es en la actualidad ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner Actualmente Así vamos a poner Actualmente Esto lo que te he explicado Es actualmente ¿No? Muy bien Actualmente Y aquí le ponemos Antiguamente 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 Listo A ver Chiquilín Dime una cosita Mantecosita Subconjunto Subconjunto Eterno Por ejemplo Atómico Es Profe Acá me van Digitando Por ejemplo A ver Me dicen acá Subconjunto Ya Subconjunto Como hemos dicho Ahí vas a aplicar Esta regla No No porque tiene que empezar En vocal Hemos dicho Así que normal Ahí nene Como hablas No te hagas dudas Subconjunto Es decir así Y profe Subatómicos Ah Eso sí Eso sí Eso sí Ya A ver Eso sí Subatómicos Subatómicos Listo Muy bien Antiguamente Subatómicos Pero ahora es Subatómicos Punto Listo O sea no sé Excelente nene A ver Actualmente ¿Cómo se silabea esto? Mira Subconsonante La A es vocal Sí coincide Mira Consonante Vocal ¿Qué dice acá? Se une Se une Listo Por eso se silabea ¿Cómo se silabea? ¿Dijiste? Subatómico 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 Listo Subatómico Así nomás Eso es actualmente Pero antiguamente ¿Cómo hubiese sido? Sub Subatómico Subatómico Atómico A To Mi Ico Correcto Y ahí está A ver Voy a revisar el chat Había una palabra más por acá Eh Submarino ¿Qué hacemos con submarino? ¿Aplica esto para submarino? No, profe No, no se aplica Porque No, profe Con una consonante Sería Submarino O sea, no Se separaría Claro Claro Ni modo que haga esto Profe, tú has dicho que esta vez se va al otro lado O sea, sería así Entonces Si tú vas a querer aplicar esto Pero imposible que sea Sub 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 No, no, no Imposible Imposible ¿Qué más? ¿Qué más me me da? Subniveles Sub Acá te mira Cuando es consonante Normal No pasa nada Subniveles No hay problema Subterráneo Subterráneo Igual, ¿no? Porque también tiene consonante nomás Pues, ¿no? Sub Es la única forma Te Ra Ne Que es Iato, ¿no? Subterráneo Subjetivo también Lo mismo A ver Ah, ya Dijeron algo de subalterno Ya Pongo la palabra aquí Ahí está Listo ¿Qué palabra, nene? Subnivel ¿Te escuché? ¿O escuché mal? Sí, profe Ahí está En el tercero Sub Sub Empleo Niveles O sea, esta regla La vas a aplicar Solo cuando la palabra Empiece en vocal Si empieza en consonante No pasa nada Tal como Tal como pronunciamos Sub Niveles Normal Ya A ver Esta de aquí Actualmente ¿Cómo se dice la vea? Sub Sub Subalterno 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 Subalterno, profe Subalterno Y antiguamente ¿Cómo hubiese sido? Subalterno 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 Listo Subalterno Profe, yo una pregunta Y Y súbitamente ¿Cómo sería? ¿Súbitamente? Sí, profesor Ya En súbito No hay prefijo ¿No? Porque súbitamente Significa De repente Imprevistamente O sea, ahí no hay prefijo Eso hazlo como subir Subir Súbitamente Subida Normal Mira, profesor Gracias Ahí está A ver, díganme ¿Qué palabra? Sublimación Claro Sublimación Ah, ese es un caso Ah, ese está chido ¿No? Eso viene de sublime Subliminal Entonces Subli Bli, 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 bli Acá lo vamos a poner esto ¿Y por qué, profe, ahí ocurre eso? Porque acá, mira, lo que ocurre Pues mira Sub En la primera pizarra que hicimos La B era una licuante La L era una líquida ¿Se acuerdan o no? Subliminal Sublimación O sea que aquí es Bli Bli, 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 bli Esta BLE ¿Te acuerdas que era Tautosilábico Inicio Compuesto O Complejo ¿Ya? Ese es el detalle Ya, me envían Subarriendo Igualito Subarriendo Suba Subaste Lo mismo Ya Allá Esa de Sub ¿Qué me dijiste? Ya, está chévere Está chévere esta de acá Necesita más con Sub Luego vamos a variar Otros prefijos Ya Claro Ustedes saben que es el Arriendo ¿No es cierto? El arriendo De una propiedad Por ejemplo ¿No? De una casa ¿Qué sé yo? Arriendo Pero Tú puedes realizar Un subarriendo Ya ¿Cómo sería En la actualidad Y En la actualidad ¿Cómo sería esto? A ver En la actualidad ¿Cómo sería? Subarriendo Subarriendo Ahí está Subarriendo Va Rien Hasta que es una sílaba ¿No? Rien Porque acá tenemos Mira Rien Tenemos un Tridictongo ¿No? Subarriendo Ya Subarriendo Listo Nenas Ahora 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 aquí En la antigüedad ¿Cómo dicen Silabeado Es en la antigüedad ¿Cómo es En el antiguo? Arriendo Subarriendo Arriendo He hecho un Subarriendo Riendo Ahora Dame un Dame un antónimo De orden Y va a tener prefijo Desorden Des Listo Desorden Actualmente es Desorden Claro Claro Mira te explico A ver Des Con prefijo que terminaba en Des Consonante Orden Palabra que empieza en vocal Entonces Desorden Si está cumpliendo Lo que hemos Exigido Aquí Subordinar No conocían eso Antiguamente no conocían eso Entonces Antiguamente Desorden Desorden Des 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 Ya Podemos ir con desempleo Ya Está bien Está bien Empleo Antónimo Desempleo Ya Listo Desempleo Entonces Actualmente Mira Des 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 Antiguamente Esto mismo Como había sido Des 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 Ya Wow Estás tirando Ah Claro Pues Profesor Ya está Desenmascarar También Claro Desenmascarar Ya Vamos a poner aquí Vamos a poner acá Profe Y en caso de deshacer Es con H intermedia Con H intermedia Igual ya sabemos Con H intermedia ¿Te acuerdas esta? Consonante H vocal Consonante H vocal Ya vamos a poner Vamos a hacer esa allá. Vamos a hacer ese, vamos a hacer ese. A ver. ¿Quién es este? ¿Quién es? S-H vocal. Claro, ¿acaso hablamos de deshacer? ¿Deshacer? En español, profe, deshacer. Exacto. Actualmente es así, mira. De-sa-cer. ¿Pero por qué? Será, profe, deshacer. Claro. Excelente. Acá, por ejemplo, es, mira, deshacer, fíjate acá del inhibir, consonante H vocal. ¿Qué encuentras acá, mira? Consonante H vocal. Consonante H vocal. Ya, eso, y esto todo es actualizado, ¿no? Pero que estoy diciendo cómo lo hacían antiguamente. Y exacto, acá me has dicho, por ejemplo, esto. Deshacer. Deshacer. ¿Ya? Listo. Subordinar, profe. Adaptado, profe. Subordinar. Como esto también, ¿no? Subordinar. Actualmente. Antiguamente sería subordinar. El mismo. Lo mismo, ¿no? Destrozar, normal. Destrozar. Destrozar, destacar. Descaldar. Listo. Descubrir. Descubrir. El término igualito. Descubrir. Claro, es la proporción de des. Descubrir. 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 Descaldar. Descaldar. Igualito. Acá hay uno que me están pidiendo, mira, con este prefijo, mira, mira, mira. con el prefijo in y me dice, por ejemplo, la palabra inanimado inerte a ver, inútil ¿ya? inútil también, ¿no? listo entonces el prefijo es in termina en consonante animado empieza en vocal ¿ya? cumple el prefijo es in termina en consonante, cumple la siguiente palabra empieza en vocal u, está bien, correcto, cumple entonces, ahora hagámoslo rápidamente, ¿en la actualidad ¿cómo sería? sería, profe, inútil 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 inaminado inmuno, profe listo inánimal acá sería inútil o inútil 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 ya está ¿ves? así nada más listo preuniversitario ya, vale, vale, vale ahí está, vamos a ver preuniversitario en cambio, antiguamente ¿cómo hubiese sido este esta palabra? inanimado 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 acá había sido inútil 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 ya está nada más bueno, se llenó se llenó muy bien han tenido muchos ejemplos ¿qué más me han enviado? desorden ya está nuestro desorden desorden está en la cuarta y nada inadaptado igual y no inadaptado o inadaptado ya ¿qué más me dicen por ahí? desorden está inerte inerte claro inerte o antiguamente inerte ¿estás da cuenta? esto es desactualizado ¿no? esto es lo correcto lo que debemos practicar esto solamente es para el recuerdo y no sé por qué lo han mencionado eso en el en el material del cebru que les he mandado ahí lo han mencionado entonces yo también te lo comunico no quiero pasarlo así por así porque no voy a decir que te diga solo esto y luego te salgan con esto esto es antiguamente antiguamente fue esto ya dé manos soltas chiquilines listo lo demás nene ya no te preocupes por ejemplo a ver lo demás es como hablas pues a ver a ver pregunta ¿cómo se silabea innato? ¿quién me puede decir cómo se silabea innato? innato innato claro tiene separado y nea separado claro innato ya esa queda absorbidas pregunta ¿cómo se silabea absorbidas? ¿cómo se silabea? absorbidas 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 vida 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 das es lo mismo nada más nada más te das cuenta bien inmune a ver ¿cómo sería inmune? inmune 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 nada más así de fácil ¿ya? muy bien chiquilín ahora aquí va a haber una pequeña aclaración ayer hemos hecho el caso de Parigüela ¿no? Parigüela alcahuete ¿se acuerdan? sí profesor sí profesor ahí no hay problema entonces ahí no hay problema ahí no hay problema ojo nenes la pregunta de los dígrafos los dígrafos bueno hoy día hemos hecho los tautosilábicos inicios complejos pero una cosita los dígrafos los dígrafos eran ¿qué? ¿inicios complejos o inicios simples? ¿qué hemos dicho de los dígrafos? inicios simples simple inicios simples inicios simples inicios simples ya listo ¿ya? eso te lo voy a anotar una vez más aquí los dígrafos son inicios simples pero profe tienen dos letras sí pero recuerda que en los inicios complejos hemos dicho solamente las consonantes bodega pituca y la f con la l y con la l solo esos casos solo esos casos si no cumpliese ninguno de ellos no está autosilábico por lo tanto vamos a mencionar aquí que los dígrafos a ver a ver a ver aquí los dígrafos ah ya y a propós ¿por qué se llaman dígrafos? ¿por qué se llaman dígrafos? porque tienen dos grafías dos letras dos letras porque tienen dos grafías ¿cuáles son los dígrafos? mejor dicho ¿cuántos dígrafos en total tenemos en el español? cinco así como tus dedos de furia ¿cuántos? cinco 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 solo cinco solo cinco a ver dígame el primer dígrafo doble r doble l o la ch por ejemplo en la ch ¿qué letras hay en la ch? c h h h ya c ¿cuál más me dijiste? la l ¿no? la la doble l la del perro la del perro ¿qué tiene? doble l doble l doble l ¿cuál doble l ¿cuál más son dígrafos? ¿cuáles más son dígrafos? la 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 listo pero cuando tenemos la palabra esta u ¿sonaba o no sonaba? ¿qué dijimos? a ver no suena no suena no suena no suena no suena no suena claro estos dígrafos es cierto que tienen dos letras ¿no? c y h l y l r y r g y u q y u pero aquí no hay tautosilábico estos almacén en tu cerebrito nene son inicios simples ¿ya? formarán inicios o sea cabezas pero simples ¿ya? no son complejos no son tautosilábicos por tanto ¿ya? por tanto por consiguiente entonces ¿se acuerdan de este simbolito ¿no es cierto? por lo tanto por consiguiente entonces no 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 son ¿qué? no son ¿qué? no son no son tautosilábicos claro no son tautosilábicos no se consideran tautosilábicos nada más nada más nada más chiquilí mmm qué fácil qué sencillo a ver algunos ejemplos por ejemplo se me ocurre decir a ver qué palabrita ¿cómo se llama esa gorrita de nuestra región andina esa gorrita de región andina así que nos colocamos como chullo 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 ahí está chullo muy bien quinoa yo quinoa muy bien chullo quinoa mira igualito cuando tú me dices por ejemplo quinoa igual pues chicha 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 quena guitarra queso queso llave guitarra guitarra guiso llama llama quaker chancho auquénidos auquénidos chacra chacra chacrita choco choclo chuño chuño o por ejemplo ¿se acuerdan de esta de esta ciudad chiquito chiquitos 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 chincha 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 iquique mi botella de iquique claro ya está entonces necesito todos estos de aquí mira chullo dígrafo che dígrafo e dígrafo gu dígrafo r dígrafo gu dígrafo q dígrafo u todos estos de acá que cosa vencido que tipos que cosas son estos que cosas son estos inicios 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 simple simple y así sucesivamente inicios simple inicios listo nenesito punto muy bien chancho guitarra inquilina subcutáneo listo nenes vamos a sacar capturex en el acto en el acto en el acto nene para mandarte la capturex a ver permíteme oye que ¿alguna pregunta más chiquilines ya nos ha vencido el tiempo ya nos ha vencido el tiempo pregunta ahí ya ya listo a ver nenes ¿dónde estás? ¿dónde estás? cholanda ¿qué? ¿dónde estás? ahí ya acá está listo nenes ya se los mandé también la siguiente semana entonces ya viernes estamos incursionando con otro tema que viene a ser el acento nenesito no te lo pierdas ¿ya? ya acabo de mandarles ya debió llegar el acento profe diacrítico prosódico eso exactamente ¿ya? todas las reglas generales y especiales vamos a trabajar esa parte listo nenes entonces conmigo la sesión de hoy llegó a su parte final que tengan un bonito sábado por la noche que no sea un sábado sangriento bueno chicos la broma cuídese ya profe estás profe ya ni necesito cuídense bastante ya listo aquí hasta la próxima mi chorizo les voy a mandar saludos a ver mi chorizo como siempre durmiendo el mi chorizo a ver cómo está su cara estás de sueño profe nos pedimos déjale damos paso al siguiente profesor hasta la próxima profe la próxima hasta la próxima chau profe hasta la próxima chau venecito cuídate tome agüita obvio sí obvio sí chau 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 Gracias. 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 Chicos, buenas noches con todos. Me confirman, por favor, si se está viendo la pizarra. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, chicos. Gracias. Muy bien. Ya seguramente te va a llegar la fichita, por favor. No sé si ya les ha llegado la ficha. ¿Me pueden confirmar? Sí, profesor. Ya, llegó no es cierto la ficha. Dice nociones básicas. No, profesor, no ha llegado. Sí, profesor. ¿Les ha llegado, chicos? No, no ha llegado, profesor. Profesor. Camino, profesor. Por fin. Confírmete. Algunos dicen sí, otros no. ¿Cómo es esto? Al celular no llega, profesor. Al que tiene compu no me ha llegado. Profesor, no me llegó. ¿Cómo hacemos? Mándalo por WhatsApp. Todo bien. Profesor, comparte. Es que no puedo compartir yo acá. Esto tengo el cel. A ver, le voy a decir un ratito. Le he encargado ya. No, no. 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 Ya, ahora. Profesor. Si les ha llegado o no. ¿Cómo hacemos entonces? Alquiler llegado que lo reanvío por ese mismo chat A ver, por favor, los que tienen ficha ya los que ya tienen ya que ustedes están la mayoría con su lado al chat pues compártenlo para que el resto de los compañeros no les carguen ¿Está bien? Ya, un favor, háganme yo sé que quizás no todos están con su laptop algunos con celular como indica tu compañero, a veces no les llega Ya la reenviamos al grupo Ya, genial, ya, muy bien Ahí dice nociones básicas, ¿correcto? Balota número uno Sí, profesor Ya, genial Ahí, chicos, está la parte teórica no necesario, lo que tú tienes que saber ya, está ahí Me imagino que ya en la anterior semana o en la anterior clase pues yo tuve un pequeño percance y no pude entrar, ¿no? Tenía problemas de red, chicos, entonces no pude pero felizmente ya con el otro profesor han avanzado, ¿no? O sea, ha perdido la clase y hoy día pues haremos problemitas, ¿no? Como a modo de repasar la primera balota Muy bien Ahora, si necesitas teoría reforzarte un poco más también ahí está, ¿no? En la ficha que se te ha dado con el profesor que se ha hecho en la clase anterior también tienes la parte teórica Igual, de la misma manera en esta ficha de teoría pues ya para que tú complementes lo que has hecho pues la anterior clase ¿ya? Muy bien Entonces, en base a eso ya, en base a eso vamos a poder resolver problemitas A ver problemitas por acá Ya Muy bien Ustedes dirán podemos empezar con los problemas Profe, creo que primero repasamos teoría Un repaso Porque no hicimos teoría hasta ahora Sí, sí, sí hicimos, profe solo un repaso no está mal ¿Han hecho la anterior clase de teoría o no? ¿Han hecho? ¿Es cierto? Sí, profe Sí, sí Sí, sí Muy bien Voy a hacer problemas ¿Ya? Pero como a modo de repasar ¿Te parece? Despacio ¿Está bien? Sí, profe Ya, genial Ya, genial Muy bien Entonces esta parte de la primera balota no es difícil chicos ¿Ya? No es difícil Por más que sea digamos un temario nuevo ¿Ya? No es difícil esta parte ¿Sí o no? Normalmente en primera opción nunca hacían pues geometría ¿No? Peor trigonometría pero ahora pero ahora está así el temario y tienes que aprender obviamente que no harás todo el curso ¿No? Por ejemplo este es cuadrilátero no lo vas a hacer no lo vas a hacer lo vas a hacer hasta triángulos nada más y no te preocupes vamos a ir despacito ¿Ya? Despacito A ver recuerden recuerden nada más lo que han hecho ustedes la parte teórica a ver ¿Qué dice? Responder si es verdadero y falso las siguientes proposiciones y tú respondes ¿Ah? Respondes si dos regiones planas son equivalentes entonces sus áreas son iguales ¿Verdadero o falso? Habla si dos regiones planas son equivalentes entonces sus áreas son iguales ¿Verdadero o falso? Verdadero Ya recontra verdadero ¿No? Tu profesor en la anterior clase te dijo ¿Sí o no? Las figuras geométricas se clasifican en tres ¿No? Figuras congruentes figuras equivalentes y las semejantes ¿Qué cosa eran figuras equivalentes? A ver recuerden ¿Qué eran figuras equivalentes? Aquellas figuras que tienen distintas formas pero tienen el mismo tamaño ¿Sí o no? Y el tamaño puede ser área puede ser volumen puede ser longitud ¿Cuándo el tamaño es área? Cuando tienes pues superficies regiones planas ¿Y cuándo el tamaño es volumen? Para sólidos el cono la esfera el cilindro ¿No es cierto? Profe ¿Y cuándo el tamaño es longitud? Para líneas pues para líneas ¿No? Para líneas Entonces ¿Qué cosas decía acá? Te daban mira mira te decían dos regiones planas no importa la forma mira yo puedo tener acasito una región plana ahí está ¿No? Todo lo que yo sombré por favor cuando tú ves es así sombreadito pintadito esto es superficie región plana ¿Ya? Y yo puedo tener acá otra mira no me importa su forma ahí está no me importa su formita tienen estos de acá mira mira son regiones superficies ahora si estos dos tienen el mismo área digamos esto tiene veinte metros cuadrados el otro también tiene veinte metros cuadrados entonces ¿Qué sucede con estos? Tienen distintas formas pero tienen el mismo tamaño entonces las figuras ¿Cómo son? Equivalentes ¿No? Estos tres palitos significa pues equivalencia y justamente eso dice ¿No? Si dos regiones planas tienen el mismo área entonces son equivalentes verdadero ¿Ya? Recontra verdadero a ver el siguiente ¿Ya? El siguiente entonces lo voy a hacer así despacio como a modo de hacerte recordar dos figuras equivalentes son siempre congruentes falso falso ya falso mucho cuidado dos figuras equivalentes no siempre son congruentes no siempre ¿Ya? no siempre pero sería distinto a que te pregunten de la siguiente manera dos figuras congruentes siempre serán equivalentes verdadero verdadero y cambia la cosa ¿Sí o no? cambia la cosa lo contrario si es verdadero ¿Ya? esto es recontra falso a ver proposición tres ¿Ya? la proposición tres un segmento de recta es equivalente a un arco cuando tienen igual longitud ¿Habla? verdadero verdadero ¿Ya? a ver mira me están dando líneas allá dice segmento de recta eso es una línea y luego me dan una curva ya está esta es la curva pero también es una línea ¿Ya? este también es una línea ¿Pero de qué tipo? línea curva ¿Ya? esta es una línea recta línea curva entonces el tamaño de una línea ¿Cuál es? su longitud ¿Ya? su longitud y mira lo que dice si un segmento de recta es equivalente a un arco ya dice que estos dos son equivalentes distintas formas para que sean equivalentes tienen que tener ¿Qué cosa? la misma longitud ¿No? yo le coloco acá cinco centímetros ya esto también tiene que ser pues cinco centímetros ¿Ya? entonces si te dan así líneas su tamaño ¿Quién es? su longitud entonces un segmento de recta es equivalente a un arco cuando tiene igual longitud verdadero o falso recontra verdadero estás viendo ¿No es cierto? recontra verdadero muy bien esto es verdura ¿No? esto es verdura el que sigue por favor ya justamente lo que te decía ¿No? lo contrario si se cumple dos figuras congruentes son siempre equivalentes ¿Verdadero o falso? Verdad ¿Verdad? 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 Mucho cuidado por favor mucho cuidado cuando nosotros hablamos de líneas ¿Ya? te van a decir que hay línea recta línea curva línea quebrada línea mixta ¿Ya? esta es una línea quebrada ya está la unión mira de pura línea recta por acá por acá línea recta esta es una línea quebrada de tipo abierta el triángulo es una línea quebrada de tipo cerrada ¿No? mucho cuidado ¿Y cómo es una línea mixta profe? ya pues las quebradas con una curva no es cierto esa es una mixta ¿No? pero son líneas ¿No? al final de cuentas vienen a ser líneas y de ahí nace una pregunta ¿Toda línea es un conjunto complexo ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Solamente la línea recta es un conjunto convexo la línea curva dice no pues no es cierto a ver entonces no puedes ahí caer pues si hay cositas que tú debes recordar lo haremos no es cierto lo haremos Problema 2 Proposición 1 ¿Qué dice? Toda línea es un conjunto convexo recontra falso ¿Ya? ¿Quién es convexo profe? Solamente la línea recta ¿Ya? Solamente la línea recta A ver repasemos por favor ¿Qué cosa es conjunto convexo y qué cosa es conjunto no convexo ¿Ya? A ver ¿Cuándo el conjunto era convexo? ¿Ya? ¿Cuándo el conjunto era convexo? Te pregunto A ver ¿Cuándo una figura es convexo? ¿Te parece si repasamos rapidito acá? De acuerdo Sí Rapidito Ya seguramente ya te has olvidado ya te has olvidado Ya mire Yo voy a tener este conjunto No sé si me antoja Ahí está ¿No? Es un conjunto ¿Ya? Es un conjunto Es un conjunto ¿Ya? A ver otra vez grafico lo mismo Pero acá ya también sombreadito No es problema La sombreadita Cuando yo digo sombreadito ya es región es una superficie ¿Ah? Entonces una cosa es sombreadito y otra cosa es insombrear A ver agarramos entonces la línea recta Aquí está la línea recta Línea recta Muy bien Profe una línea curva Ya puede ser una línea curva A ver El triángulo Ya puede ser el triángulo Aquí está el triángulo El triángulo Profe Región triangular Allá Eso ya cambia Una cosa es triángulo y otra cosa es región triangular No es lo mismo ¿Ya? No es lo mismo ¿Ya? Mira, mira Si yo sombreo este triángulo quiere decir que ya es una región plana Es una superficie Entonces ya deja de ser un triángulo ¿Qué cosa es? Región triangular ¿Ya? Región triangular Ahí está pintadito Mira Pintadito ¿Ya? Región triangular A ver Tenemos ahí seis figuras Tenemos seis figuras Y vamos a recordar ¿Ya? Quienes son conjuntos convexos y quienes son conjuntos no convexos Ya, presta atención Ya, presta atención Si captas esta idea créeme que me vas a responder cualquier cosa que yo te pregunte Mira ¿Quién es el conjunto acá? Analicemos ¿Quién es el conjunto acá? Solamente todo lo que ves esta lineecita de color rojo todo lo que está esa curvita de color rojo solamente todo lo que está de rojito Ese es el conjunto ¿Ya? Ese es el conjunto Ahora ¿Cuándo un conjunto es convexo? Cuando se cumpla esto Si yo agarro dos puntitos que pertenecen a ese conjunto Ahí está el primer puntito ¿Ya? El primer puntito Agarro otro puntito por acá que pertenezca al conjunto ¿Ah? Y recuerda que el conjunto acá solamente es esa línea de color rojito todo lo que está de rojito Ahora esos dos puntitos ¿Qué cosa me van a hacer? Un segmentito Ahí está Y te pregunto si este segmentito está incluido en dicho conjunto es convexo Pero si falla sería pues un conjunto no convexo Te pregunto ¿Ese segmento está incluido en el conjunto? No No, profe No, me pregunto un segmentito ¿Está esa línea de color rojo? Sí 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 No, profe No, no No, mira bien Pues no te equivoques Aquí no estamos en aritmética por favor Mira, mira ¿Quién es el conjunto acá? Estamos hablando de conjuntos geométricos No de esos conjuntos que tú ves en aritmética Eso es otra cosa ¿Ya? Estamos viendo de conjuntos geométricos A ver ¿Quién es el conjunto aquí por favor? Solamente esta línea de color rojo Ese es el conjunto Todo lo que ves de rojito Mira, mira, mira Todo esto de rojito Ese es el conjunto No sé Yo voy a agarrar dos puntos que pertenezcan a ese conjunto Allá Ese punto ¿Pertenece o no? A esa línea roja Sí, no es cierto El otro También Ahora Ese segmentito que se ha formado Te pregunto ¿Está incluido en el conjunto? ¿Está dentro de esa línea de color rojo? Sí, sí, profe No, no está No, no está No, no está Mira Este segmentito de color naranjita ¿Está dentro de la línea de color rojito? No, profe No No, pues no es cierto No No Entonces Cuando no se cumpla eso ¿Qué voy a decir? Que este conjunto Es que cosa No convenza No convenza No convenza Y quiero que aprendas bien esto Porque tu primera pregunta de examen va a ser de esto Va a ser esto Ahora Pasemos al siguiente Pasemos al siguiente Ahora ¿Aquí quién es el conjunto? Todo lo que está asombrado es el conjunto Ahora Ahora el conjunto es todo esto Todo lo que está asombrado Ahora Ese es el conjunto Te pregunto Voy a tomar dos puntos que pertenezcan a ese conjunto Muy bien Este punto pertenece a ese conjunto Porque el conjunto recuerda que ya era todo Lo que está asombrado No es cierto Agarro otro punto por acá También pertenece al conjuntito Ahora El segmentito que van a formar estos dos Analizo ese Te pregunto ¿Ese segmento está incluido completamente dentro del conjunto? No No Entonces sigue fallando Sigue fallando Entonces ¿Qué cosa sería esto? ¿Conjunto? No Convexo ¿Ya? No Convexo ¿Ya? Así nada más Y uno se da cuenta rápido ¿No es cierto? Uno se da cuenta rápido Y acá pues no caigas ¿No? Tienes que analizar Ese segmento no está pues dentro del conjunto El conjunto solamente es esa línea de color rojo Pues estás viendo que está por ahí No, no es cierto ¿Ya? A ver Acá en la línea curva Agarro un punto que pertenezca a este conjunto ¿Ya? ¿Quién es el conjunto acá? Solamente esta línea de color verde Ese es el conjunto Agarro dos puntos que pertenezcan a este conjunto A ver Uno y dos Ah, casi Ya está Luego agarro el segmentito que van a formar Te pregunto ¿Ese segmentito está dentro de la línea de color verde? No, profe Negativo Vaya Vaya ¿Qué cosa es esto? ¿Conjunto? No convexo Te estás dando cuenta que no toda línea es un conjunto convexo Por ejemplo la línea curva mira cómo sale Conjunto no convexo Profe ¿Y la línea recta? A ver vamos a ver Agarro Aquí el conjunto es esta línea de color verde Ese es el conjunto Dice que voy a tomar dos puntitos que pertenezcan al conjunto El primero Ahí está Dos puntitos Agarro el segmentito Te pregunto ¿Este segmentito está dentro de la línea de color verde? Sí, profe Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Este es un conjunto convexo Este es un conjunto convexo Conjunto convexo Solamente la línea recta La línea curva quebrada mixta Esas son conjuntos no convexos Muy bien Agarremos al triángulo A ver al triángulo ¿Quién es el conjunto acá? Solamente toda esa línea de verde Toda esta línea de verde que ves Tal como ves Pues no es cierto Todo lo que está de verde ese es el conjunto Ya Ese nada más Agarramos dos puntos que pertenezcan al conjunto Uno El otro Aquí abajito Dos Ya está Son puntitos que pertenecen a esa línea de color verde al conjunto Agarra el segmentito Te pregunto ¿Ese segmento está incluido en el conjunto en la línea de color verde? No, profesor No, profesor No, profesor Por lo tanto ¿Qué cosa es el triángulo? No, con conjunto No, con conjunto No, con conjunto No, con conjunto Tú eres un conjunto no convexo Muy bien Nada más Ese sería Un conjunto No, con verso Pero sin embargo si hablamos nosotros de la región triangular Allá cambia la cosa ¿Sí o no? Una cosa es triángulo y otra cosita es región triangular Todo lo que está sombrado ahora es el conjunto Todo esto es el conjunto acá Todo lo que ves sombrado Ese es el conjunto Agarramos dos puntos que pertenezcan al conjunto El primero Aquí están Dos puntitos Agarro el segmentito Te pregunto ¿Está incluido en el conjunto? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Por lo tanto este es un conjunto convexo Convexo Ya, entonces no te confundas Triángulo conjunto no convexo Región triangular conjunto convexo ¿Ya? Ahora sí ¿Se ha entendido qué cosa es conjunto convexo y qué cosa es conjunto no convexo? Sí, profesor Yo voy a hacer las preguntas ahora Profesor El círculo Al toque Convexo Convexo Muy bien Circunferencia No convexo No convexo No convexo No convexo Muy bien No convexo El punto Y no convexo 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 La recta Convexo 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 El plano ¿Qué cosa sería, chicos? El plano Convexo Convexo Punto Recta Plano Los tres elementos más importantes de la geometría ¿Ya? Punto Recta y plano Siempre son conjuntos convexos Siempre ¿Ya? Punto Recta Plano Siempre son conjuntos convexos ¿Ya, profe? Más ejemplos de conjuntos convexos ¿Ya? El círculo El círculo El vacío El semiplano El plano El segmento Son conjuntos Convexo 1072977 Con la señora Mónica La encarga El círculo Su micro Señorita Apaga su micrófono Estamos escuchando de todo Su micro Por favor Ya está Ya Sigamos entonces A ver Más ejemplitos de conjuntos convexos Por favor Atiende Punto Recta Plano Siempre Conjuntos convexos El vacío Convexo El semiplano Conjunto Convexo Semiespacio Conjunto Convexo Recta Convexo La región Interior De un ángulo Conjunto Convexo La región Exterior Conjunto No Convexo El ángulo Conjunto No Convexo ¿Está ¿Está Bien? Sí Entonces No toda Línea Es un Conjunto Convexo Solamente La línea Recta Ya está Por eso La proposición Era Falso Ya sigamos Entonces Sigamos Ya Sigamos Haremos Despacio Pues yo No hay por qué Correr ¿No es cierto? Porque ustedes Solamente Van a hacer Hasta triángulos Y hay tiempo Suficiente ¿No? Por eso Hay que hacer Despacio Ya Vamos Acacito Entonces Esta parte Hay que dominar Bien No es difícil Ya Si vienen Preguntitas De este tipo Tienes que Aprovechar ¿No? Sacarte Ahí Buena nota A ver Fíjate Corremos Muy bien Entonces Sigamos Acá Ya habíamos Hecho La proposición Era Re Contra Falso Ya Pasemos Al 2 A ver Acacito Al 2 ¿Qué cosa Dice La 2? Presta Atención Dos figuras Congruentes Son siempre Equivalentes ¿Verdadero o falso? Verdadero 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 Ya lo hablábamos De verlo ¿Cierto? Esto sería Verdadero El que sigue El que sigue Proposición 3 El triángulo Es un conjunto Converso Salso Salso El que sigue El que sigue El que sigue El 4 ¿Qué dice? Si dos triángulos Tienen igual Perímetro Entonces Los triángulos Son equivalentes Verdadero 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 Falso Ya Falso ¿Qué cosa Es el triángulo Chicos? Mira Cuando yo te doy líneas Ahí está ¿Estos son líneas o no? Habla ¿Son líneas o no? Sí El tamaño de una línea ¿Qué cosa es? ¿Cuál es su tamaño De una línea? Ah ¿De a volumen o no? Longitud Longitud ¿Ya? Pero si le dan Un triángulo Área ¿Quién es su tamaño De ese triángulo? Área Perímetro Área Perímetro Área Superfícil ¿Ya? El tamaño De este triángulo Va a ser El área Aquí no hay perímetro Acá no hay perímetro Olvídate de eso ¿Ya? Entonces Si Te decían acá Pues no Si dos triángulos Tienen Igual Perímetro Entonces Los triángulos Son equivalentes Re Contra Falso Para que dos triángulos Sean equivalentes ¿Qué cosa deben tener? Un área Es igual El mismo área El mismo área Entonces Mucho cuidado ¿Ya? Mucho cuidado Perímetro No tiene que ver nada acá Fíjate Yo puedo tener Acacito ¿Ya? Un triángulo ¿Ya? Muy bien Su tamaño Es la región Tiempo El área ¿No? Y el área Pues tiene Esta región triangular Ya está Nada más Es una región triangular Por acá puedo graficarme Otra región triangular Agarremos Otra región triangular Encima todavía Un triángulo rectángulo ¿No? Este es un triángulo rectángulo Pero si yo Lo sombreo Ya sería Una región triangular ¿No? Sombreadito Ya es una región triangular Muy bien Se cambia La cosa Es decir Cambia la cosa Si estos dos Que son regiones triangulares Tienen El mismo tamaño ¿Ya? En este caso Va a ser área ¿No? Digamos Su área De acá Pues no lo sé Puede ser veinte Metros cuadrados Y del otro También digamos Va a ser veinte Metros cuadrados Pues si esto sucede Voy a decir Que estos dos Van a ser Equivalentes Van a ser Equivalentes Entonces la proposición Es falsa ¿No? Para que dos triángulos Sean equivalentes Sus áreas Tienen que ser iguales ¿Ya? Mucho cuidado A ver Siguiente ¿Ya? El siguiente ¿Qué cosa dice El siguiente? Ya pues Eso sería la respuesta Pasemos al tres Problemita Número tres A ver Proposición uno De la tres ¿Qué dice? La recta es medible Falso No vale Ya La recta no se puede medir Tampoco el plano Ya No se puede medir Recuerda que la recta Es un conjunto De infinitos puntos Que siguen Una misma dirección Pero en ambos sentidos O sea Se va así ¿No? Y no sabemos Hasta dónde Ya Por eso la recta No se puede medir Ya No tiene tamaño La recta A ver El dos El dos El punto Es un conjunto Convexo Verdadero 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 Punto recta Y plano Siempre son Conjuntos Convexos A ver La tres ¿Qué dice? El triángulo Es un conjunto Convexo Falso 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 Para que recuerdes Ya Para que recuerdes Estamos en la tres Las figuras Congruentes Son siempre Semejantes Semejantes Hablas Verdadero 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 Entonces ¿Cómo funciona esto? Ya mira ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros O bueno Ya El profesor Que te ha enseñado Seguramente Te dijo eso ¿No? Que las figuras Se clasifican Solamente En tres Solamente En tres Figuras Equivalentes ¿No es cierto? Ahí está Figuras Equivalentes Luego ¿Quién viene? Figuras Semejantes Congruentes Semejantes Ya está Semejantes Y por último Tenías Las Congruentes ¿Recuerdas o no? Habla ¿Está bien? Sí 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 Está bien Semejantes Y congruentes A ver Hagamos un pequeño repaso ¿Cuándo dos figuras Van a ser equivalentes? ¿Cuándo tienen el mismo área? ¿Cuándo tienen el mismo tamaño? ¿Ya? Cuando tienen el mismo tamaño Distintas formas Pero tienen el mismo tamaño Entonces yo puedo colocar así ¿No? Distintas formas Ya tienen que tener distintas formas ¿Pero qué cosita tiene? Mismo tamaño ¿Ya? Mismo tamaño El tamaño No siempre va a ser pues área ¿Ya? Ese tamaño puede ser longitud Puede ser volumen Puede ser área Ya depende Si yo agarro una región Una superficie ¿Cuál sería su tamaño? El área El área Pero si yo agarro una línea Ya recta o curva ¿Cuál sería su tamaño? La longitud La longitud La longitud La longitud Pero si agarro un sólido En este caso Digamos agarro un cono O una esfera ¿Cuál sería su tamaño? Volumen 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 ¿Ya? Muy bien Eso es ¿Y cuándo decimos que las figuras eran semejantes? Igual forma Misma forma Diferente Ángulo En este caso La misma forma ¿Cierto? Ya cuando tengan la misma forma Ya Ahí está Misma forma Pero Distintos Habla Tamaño Distintos Tamaños Pues nos cambia la cosa Tamaños Profe ¿Y qué pasa si yo Fusiono estos dos? Los agarro y los fusiono De esos dos ¿Qué cosas salen? Si yo los junto a estos dos Congruentes 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 Entonces ¿Las congruentes qué cosas tienen? Misma forma Y mismo tamaño ¿O no? Misma forma Acá ¿No? Misma forma Y el mismo tamaño Mismo Tamaño Ya está Esto nada más es esta parte No está difícil No No está difícil Ahora Aquí viene el detalle Aquí viene el detalle Tiene que ver bastante En qué sentido Te van a preguntar ¿No? Entonces yo te digo ¿Ya? Vamos Dos figuras Congruentes Así Mira, mira Tienes que chequear El sentido ¿Ya? El sentido La dirección De la flechita Si quieres Yo voy a decir esto Dos figuras Congruentes Siempre son Semejantes Verdadero ¿Ya? Dos figuras Congruentes Siempre son Semejantes Dos figuras Congruentes Siempre son Equivalentes ¿Ya? ¿Te das cuenta o no? Dos figuras Congruentes Son siempre Semejantes Dos figuras Congruentes Son siempre Equivalentes ¿Pero qué pasa Si yo te pregunto Ya también A ese sentido Y te digo Dos figuras Equivalentes Siempre serán Congruentes Falso Falso Dos figuras Semejantes Siempre serán Congruentes Falso 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 Se cumple ¿Ya? Se cumple A ver El simbolito De equivalencia ¿Cómo era? Tres rayitas Ya está Así es ¿No es cierto? A ver El símbolo De semejanza La pestañita ¿No es cierto? Ya está Las chicas salen ¿No? La pestañita Y como es La fusión De estos dos Esa será Pues de la congruencia Dos palitos Y arribita La pestañita Ya está ¿No es cierto? Nada más ¿Ya? Pues se importa Bastante En qué sentido Te pregunto ¿No? Entonces nada Pasemos ahora Pues A la Proposición Número cuatro ¿Ya? A la proposición Número cuatro Entonces ¿Cuál era la tres? Decía así ¿No? Dos figuras Congruentes Son siempre Semejantes ¿Verdadero o falso? Verdad Verdadero Es por eso que hemos Marcado verdadero ¿Sí? El que sigue La cuatro Ustedes Ya la proposición Taba A ver ¿Qué dicen? Un círculo Sin su borde Es un conjunto Convexo A ver Dice Un círculo Sin su borde Es un conjunto Convexo Ya Primero hay que saber Qué cosa es círculo Y qué cosa es circunferencia Ya mira Presta atención Voy a tener entonces acá Lo primero La circunferencia ¿Esta es la circunferencia o no? Te pregunto Sí, profesor Ya Esa es la circunferencia Pero qué pasa Si a esta circunferencia Lo voy a unir Con sus puntos interiores Allá Agarramos Los sombreros Sus puntos interiores O la región interior Ya Si yo lo coloco Así sombradito ¿Qué cosa ya sería? Círculo 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 La circunferencia La circunferencia Y dices Ya De la siguiente manera Sabemos que este círculo Es un conjunto Convexo o no Sí, pero Sí, es convexo Ya Es convexo Pero mira lo que pasa Si yo le voy a quitar Dice Un punto de su borde Mira, mira Mira, mira Igualito acá Agarro Otro círculo Mejor para que entiendas Ya Para que entiendas A ver, círculo La circunferencia Unida con sus puntos Interiores Ya mira Si nosotros Le vamos a quitar Dice Un punto del borde ¿Qué resulta? Ya vamos a ver Entonces Le voy a quitar Un puntito del borde Ya Si le quito Un puntito Quedaría así Un huequito Algo así Ya está Si tú le vas a quitar Un punto de este borde Ya Sigue siendo Un conjunto convexo Ya Sigue siendo Un conjunto convexo Pero si yo le voy a quitar Un punto De aquí adentro Ya digamos Un punto Yo le quito ¿Ya? Y si nosotros Agarramos lupa Le voy a quitar Un punto Aquí queda un huequito ¿Ya? Entonces Ahí ya sería Pues un conjunto No convexo Parece una dona ¿No es cierto? Una dona ¿Ya? Escucha bien Si tú le vas a quitar Un puntito del borde Ya sigue siendo Un conjunto convexo No pasa nada Pero si le vas a quitar Un punto de acá Ya pues ya sería Un conjunto No convexo No convexo ¿Ya? Mucho cuidado Mucho cuidado Vamos a ver Qué cosa decía La proposición Si a un círculo O un círculo Sin su borde Es convexo Verdadeo ¿No? Entonces Si a este círculo Yo le voy a quitar La circunferencia Su borde Sigue siendo Pues un conjunto Complexo Pero sería distinto A que te pregunten De esta manera Si a un círculo Se le quita un punto ¿Qué resulta? Habla No 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 Escucha bien la pregunta Escucha bien la pregunta Mira Concéntrate Concéntrate Te van a preguntar De distintas comunidades ¿Ya? Mírate Tu micrófono Diego Diego Mario Profe Mario Mario Tu micrófono Ya Ahí está Mario Se ha calmado A ver Concéntrate Por favor Te van a preguntar De distintas maneras ¿Ya? Basta que te cambien Una letrita También cambia la respuesta Cambia la respuesta Mira Si a este círculo Que todos sabemos Que es un conjunto Convexo Yo le quito el borde Ese demorado Sigue siendo Un conjunto Convexo Genial Pero si te preguntan De esta manera Si a un círculo Se le quita Un punto Que resulta Depende Depende de donde le quites Pues el punto Si o no Si a este círculo Yo le voy a quitar Un puntito del borde Sigue siendo Convexo Pero si a este círculo Yo le quito Un punto De aquí adentro Ahí se malogra Y sería un conjunto No Convexo Entonces Si te preguntan Desde el examen A un círculo Si se le quita Un punto ¿Qué resulta? Bueno Depende Puede que salga Un conjunto Convexo O puede que salga Un conjunto No Convexo Depende De donde Tú le vas a quitar El punto Pero acá Te habían preguntado Así ¿No? Si a un círculo Se le quita El borde ¿Qué resulta? ¿Es un conjunto Convexo? Verdadero ¿No? Verdadero ¿Está bien? Sí, profesor Está bien Está bien ¿Ya? Entonces Mucho cuidado Con esas proposiciones El cinco El espacio Es medible No Falso 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 Recontra falso Recontra falso No se puede medir El espacio ¿Ya? No se puede medir El espacio A ver Sigamos acá Sigamos Acacito ¿Ya? Sigamos 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 Acacito Ya está Estamos haciendo Entonces Problemitas Como modo De repasa ¿Ya? Repasita Estamos haciendo Ya la siguiente Empezamos pues Con el otro capítulo Segmentos ¿Ya? Segmentitos Muy bien El que sigue Problemita cuatro El que sigue Viene a ser El problemita Número cuatro A ver ¿Qué dice el cuatro? Proposición uno ¿Ya? Atento Determinar si es Verdadero O falso A ver Vamos a ver El rayo Es una figura Geométrica Convexa Verdadero Habla Verdadero ¿No? Verdadero Ya está ¿Qué cosa es el rayo? Es parte De la recta Pero que tiene Un punto De origen ¿Ya? Mucho cuidado Entonces Mejor Acacito Lo voy a colocar Así ¿Qué cosa es el rayo? Este rayo Aquella figura Geométrica ¿No? Este es el rayo Parte de la recta Pero que tiene Un punto De origen Por eso Ves acá Tiene su potito Así pintadito ¿No? Ese rayo Profe ¿Y qué pasa Si yo tengo acá Ya Y su potito Ya no está pintadito Así abiertito Nada más ¿Cómo sería eso? Eso es Rayo O digo Semirrecto ¿Ya? Pues mejor Le voy a colocar Su nombrecito ¿Ya? Le voy a colocar Para que no te confundas Porque a veces Te confunden ¿No? Aparentemente Me parecen iguales Pero no ¿No? El primero ¿Qué es? Rayo ¿Y qué rayo? Parte de la recta Pero que tiene Un punto De origen Y la semirrecta También es parte De la recta Pero ya también En este caso No tiene Pues su punto De origen Pero ambos ¿Ya? Pero ambos ¿Qué cosas son? Conjuntos Complexos Ya vienen a ser Conjuntos Convexos Tanto la Semirrecta Y el rayo Son conjuntos Convexos Muy bien Siguiente El siguiente ¿Qué dice? Si dos segmentos Son equivalentes Entonces Son congruentes Verdadero Verdadero ¿Ya? Verdadero ¿Ya? Casi Verdadero Mira, mira Me están hablando De dos segmentos Equivalentes Allá Cualquier segmento Siempre va a estar Representada Por una línea recta ¿O no? ¿Cierto? ¿Ya? Cualquier segmento Siempre va a estar Representada Por una línea recta Ahí está Tenemos dos segmentos Y encima Dice Son equivalentes Allá Tendrán pues El mismo tamaño Si yo le coloco Acá ocho centímetros El otro Tiene ocho centímetros Ahí está Dos segmentos Equivalentes Entonces Te das cuenta ¿No? Profe Tienen el mismo tamaño Además La misma forma Entonces ¿Qué resultan Esos dos? Si tienen el mismo tamaño Y encima La misma forma ¿Cómo serían Estas dos figuras? Congruentes ¿Ya? Serían Congruentes Ya Entonces Ya te habrás Dado cuenta Casito ¿No? Hace ratito Te estaba diciendo Mira Esto es Verdad A ver Voy a retroceder Un poquito Para que te des cuenta ¿Ya? Empezamos acá Practica Dos figuras Congruentes Son siempre Equivalentes Verdad Verdad Dos figuras Equivalentes Son siempre Congruentes Falso Ya falso Te pregunto ¿En qué caso Dos figuras Equivalentes Serían Congruentes Para dos Segments Esta Pues no es cierto ¿Ya? Pero si te dicen ¿No? Dos figuras Equivalentes Son siempre Congruentes Re contra Falso Pero dos figuras Equivalentes Pueden ser Congruentes Si pueden Para el caso De dos Segundos Ahí está No es cierto Cambia la cosa A ver Vamos Acasito El 3 El 3 ¿Qué cosita Dice el 3? A ver Mira tu fichita La región interior De un triángulo Obtuso Es una figura Geométrica Condesa Verdadero Pero Cualquier región Triangular Siempre es un Conjunto Convex Cualquier región Triangular Ya está Vamos al que Sigue A ver El 4 Acasito Entra El 4 ¿Qué dicen? El conjunto De los puntos Interiores De un polígono Equilátero Es siempre Un conjunto Convex Falso 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 A ver El conjunto De los puntos Interiores De un polígono Equilátero Es siempre Un conjunto Convex Falso ¿No? Falso A ver Analicemos Recordemos ¿Qué cosa Es un polígono Convexo? Es una preguntita Bonita ¿No? ¿Y qué cosa Es un polígono Equilátero? Cambia la cosa ¿Ya? Entonces mira ¿Cuándo se dice Que el polígono Es equilátero? Cuando todos Sus lados Miden Lo mismo ¿Ya? Mira acá Aquí yo tengo Un polígono De 5 lados Y eso Tiene nombre ¿Cómo se llama? El polígono De 5 lados ¿Cómo se llama? Pentágono 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 A ver Si este polígono ¿Ya? Donde todos Sus laditos Miden lo mismo A eso Se llama Polígono Equilátero ¿Qué es un polígono Equilátero? Fácil Profe Todos sus lados Miden lo mismo Ahí está Pero también Puede haber De esta manera ¿Sí o no? Yo puedo Colocar así Con tal Que tenga 5 lados Ya sería Un Pentágono Si tiene 5 lados Ya Profe Es un pentágono Ahí está Te pregunto Ese polígono ¿Cuántos lados Tiene? 5 Cuenta 5 5 Entonces ¿Cómo se llama? Pentágono Pentágono Todos sus lados De este pentágono Miden lo mismo Resulta Entonces Ser un polígono Equilátero ¿Ya? Pero ambos Son pentágono ¿Sí o no? Ambos Son pentágono Ya está Ahora ¿Qué me dice El problemita? Mira ¿Ya? ¿Qué cosa dice? Analiza El conjunto De los puntos Interiores De un polígono Equilátero Es siempre Un conjunto Convexo Vamos a ver Cuando te hablan Del conjunto De los puntos Interiores Se refiere pues A la región Interior Está diciendo Eso Si yo Lo sombrío Ya sería pues La región Interior El conjunto De todos Los puntos Interiores Sombradito ¿Ya? Así como ves Sombradito ¿Qué resulta? ¿Qué es la superficie de un pentágono? Ahí está ¿Qué es la superficie De un pentágono? Convexo ¿Ya? Convexo Esto sería un conjunto Convexo Entonces Si yo analizo Pues ya La región Interior El conjunto De sus puntos Interiores En el primer Polígono equilátero Resulta ser Conjunto Convexo Pero si analizo La región Interior Del otro Polígono equilátero A ver Vamos a ver La región Interior De ese Polígono equilátero ¿Qué tipo de conjunto Resulta No convexo No convexo Entonces Esto sería Un conjunto No convexo No convexo Ya Muy bien No convexo Entonces La proposición ¿Sería verdadero O falso? Falso Falso ¿No? Porque te decía Que siempre Es un conjunto Convexo Falsas ¿No? Ahí está Más falso Que tu ex ¿Ya? Falso Muy bien A ver Vamos El que sigue El punto Siempre es un conjunto Convexo Verdadero 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 Ya está alcanzando Lo cierto Punto recto Y plano Siempre son Conjuntos Convexos Ahí está Ahí está Vamos entonces Con el problemita Cinco ¿Ya? Acacito nada más Problemita Cinco ¿Qué dicen? Las figuras Geométricas Son Dice Ya Mira lo que te dan Mira lo que te dan Tienes que ver bien No te están dando Un triángulo ¿Qué cosita te están dando? Habla Sombradito ¿Qué es? La región de un triángulo Real En región triangular Están dando Región triangular No te están dando Un triángulo ¿Estás sombradito o no? Sombradito Muy bien Tenemos Esta región triangular Luego al costadito ¿Qué aparece? ¿Un círculo O una circunferencia? Círculo 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 No cierre ¿Ya? Aquí aparece El círculo Ya Más o menos así Sombradito Entonces La preguntita Es lo siguiente Estas dos figuras ¿Qué cosas serán? Congruentes Equivalentes Semejantes ¿Qué cosas serán? A ver Equivalentes A ver Vamos a ver Al toque Yo puedo descartar claves Equivalentes A ver Para que sean congruentes ¿Qué tienen que tener? La misma forma ¿De la misma forma? No Y al pala Esa lo matamos Descortamos ¿Serán semejantes? No 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 tiene el mismo forma ¿Serán iguales? No No ¿En qué momento ¿En qué momento Hemos dicho que hay figuras iguales? Tampoco hay figuras diferentes ¿No? Recuerda que las figuras Solamente se clasifican En estas tres Equivalentes Semejantes Congruentes No hay una clasificación Que diga Iguales Diferentes No hay ¿No es cierto? Por lo tanto Ya lo descartamos ¿Qué me queda? Equivalentes Esa me queda Sion Y tiene lógica ¿No? Equivalentes De distintas formas Y el mismo tamaño Bueno El tamaño será Pues el área ¿No? Base por altura Entre dos Tres por cuatro Dos entre dos Seis Del otro estilo Radiofara Y también sale seis ¿No? Y efectivamente Estas vienen a ser Equivalentes Nada más O no Equivalentes ¿No? Estas vienen a ser Equivalentes ¿Cuánto es el tamaño acá? Seis unidades cuadradas En el otro También sale seis ¿No? Unidades cuadradas Ya está Serían entonces Equivalentes Muy bien ¿Se ha entendido? La primera pizarra Sí, profe Sí, profe Se ha entendido Sí, profe Muy bien Voy a hacer una pequeña capturita Para enviarte Sí, profe Ya, profe Ya, che Ya está Ya sigamos Ya sigamos Borremos esta parte Ya, borremos A ver si te van a mandar capturitas No te preocupes En tomar fotos ¿No? Sigamos a casito A mi secretario Está tomando Se está viendo ¿No? Hay sombra Está oscuro No sé ¿Cómo está saliendo? Sí, profe Está bien Ya está bien Está bien Está bien Ya, che Che Ya Ya, vamos El que sigue Vendría a ser La preguntita Número Seis Ya Estamos yendo Despacito A ver La seis Proposición uno ¿Qué dice? Dos figuras Equivalentes Pueden ser Congruentes ¿Verdadero? Falso Falso ¿Dos figuras Equivalentes Pueden ser Congruentes? Falso Falso ¿Verdadero? Verdadero Se cumple A veces A veces tú Así que engañas La forma Fue diferente Engañen ¿Sí o no? Ya Cuando yo Digamos Acacito Grafico Dos rectángulos Aparentemente ¿No? Pareciera Tienen Tienen la misma Tienen la misma forma Pareciera ¿No? Ahí está El primero A ver Otro Trico acá Chiquitito Nada más Así Sí Son rectángulos Ahí está Yo grafico Dos rectángulos Y la pregunta es ¿No? Dos rectángulos Cualesquiera Siempre Tienen la misma Forma Aparentemente Aparentemente ¿Ya? Pero mira Para garantizar eso Tienes que hacer eso ¿Ya? Cuando dos figuras Son semejantes ¿Ya? Aparte De que tengan La misma Forma Y distintos Tamaños Para que tengan La misma forma Sus lados Homólogos Tienen que estar En la misma Proporción ¿Y quiénes son Los lados Homólogos? ¿Ya? Este de palito Con este de bolita Son lados Homólogos ¿Ya? Igual acá ¿No? Esta basecita Con su basecita Vienen a ser La dos Homólogos Digamos Estito de acá Mide uno Y estito Mide tres ¿Ya? Mide tres Y esto de acá Mide dos Y esto de acá Mide siete Yo te pregunto ¿Sus lados Homólogos Estarán en la misma Proporción? Mira La tres De uno a dos De uno a dos Pero acá ya es De tres a siete ¿Está en la misma Proporción? No Falso ¿No? ¿Cierto? ¿Ya? Falsazo Entonces no tienen La misma forma ¿Pero qué pasa Si yo te pongo Acá seis? Ahí sí Ahí sí Ahí sí De uno a dos El doble No es cierto Acá también El doble Allá Ahora sí Tienen la misma forma Pero yo estoy colocando siete Pues no es cierto ¿Ya? Entonces ya se malogró Entonces dos rectángulos Cualesquiera No siempre van a ser Semejantes Falso ¿Pero qué pasa Si te preguntan Dos cuadrados Cualesquiera Siempre serán Semejantes ¿Verdadero? Claro Siempre va a ser Igual Que El cuadrado Eso sí sería Recontraverdadero Porque todos sus lados Miren lo mismo ¿Sí? Y estarían en la misma Proporción De uno a uno Recontraverdadero Pues se cambia la cosa Sí Cambia la cosa A ver Vamos La intersección De cinco círculos Es un conjunto Convexo Verdadero Verdad Verdadero Profe ¿Por qué esto de acá Es verdadero? Teorema ¿No es cierto? ¿Ya? Teorema ¿Qué cosa me dice El teorema? Atiende acá ¿De qué trata El teorema? Escucha bien La intersección De dos O más Conjuntos Convexos Siempre resulta Otro conjunto Convexo ¿Ya? Escucha bien La intersección De dos o más Conjuntos Convexos Siempre Es otro Conjunto Convexo Entonces Acá dice Voy a intersecar Cinco círculos Cinco conjuntos Convexos Porque el círculo Es convexo ¿No es cierto? Entonces Si voy a intersecar Puro convexos ¿Qué cosa sale La intersección? Convexo ¿Otro convexo? Ya Eso dice El teorema ¿No es cierto? Si tú vas a intersecar Puro conjuntos Convexos Allá Te sale Otro convexo Por eso es verdadero ¿Ya? Teorema A ver Sigamos Sigamos Acasito Ya El que sigue El que sigue Ya Esa sería la respuesta Verdadero Falso Verdadero Verdadero Ya Pasemos al siguiente Acasito Problemita Siete Problemita Número Siete Proposición One Ya está A ver vamos La región exterior De un plano Es un conjunto Convexo Falso 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 La región exterior De un plano ¿Qué cosa es? Un conjunto No Convexo No convexo Falso Ya está Sería Falso Muy bien El que sigue El que sigue Ya A ver vamos El que sigue Estamos en la siete La intersección De un plano Con una superficie Esférica Es un conjunto Convexo Falso 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 Es cierto Ya La intersección Ya Escucha bien De un plano Con una superficie Esférica Solamente Es una Circunferencia Y la circunferencia Es un conjunto No Convexo Pero si te preguntan De esta manera La intersección De un plano Con una esfera ¿Qué resulta? Ahí si es conjunto Convexo Porque la esfera Ya es algo Macizo Compacto No es cierto Por lo tanto Si voy a intersecar Con un plano Esa intersección Va a ser un círculo ¿No? Entonces ahí sería Cóndex Cambia No es cierto La cosita A ver El que sigue El tres La región interior De un ángulo Es un conjunto Convexo Verdad Verdad ¿Ya? La región interior De cualquier ángulo Geométrico Siempre es un conjunto Convexo Verdad Esto sería Verdad Mucho cuidado ¿Ya? La región interior De un ángulo Es un conjunto Convexo Profe ¿Qué es ángulo? Ya mira acá El ángulo Es la unión De dos rayos Ahí está Un rayo ¿No es cierto? Ahí arriba Es la unión De esos dos rayos Que tienen Un punto En común Que viene a ser Pues el punto De origen ¿No? La unión De dos rayos Que tienen El mismo punto De origen Ese es ángulo Ahí está Ese viene a ser El ángulo Ahora me hablan De la región Interior Del ángulo Toda esta parte Será pues La región interior ¿No? Todo Y eso se va ¿No? Todo lo que yo voy A sombrear De color azulito Esta es La región interior Del ángulo Y si yo agarro Por ahí ¿No? A ver Mejor Lo voy a borrar Esto a veces Te confundes Nada más ¿No? Dice la región interior De ese ángulo Entonces si nosotros Agarramos dos puntos Y el segmentito Que se va a formar Siempre va a estar Incluido ¿No? En ese conjunto Por lo tanto La región interior Va a ser Un conjunto Convex ¿No? Conjunto Convex Escucha bien La región interior De cualquier ángulo Es un conjunto Convex Y la región exterior ¿Cuál sería? Ya todo lo que está acá De afuera No convex Todo esto De color verde Pues en la región exterior Del ángulo ¿Qué resulta? Conjunto No convex No convex No convex La región exterior Sería Un conjunto No convex Un conjuntito No convex Ya está Entonces cambia la cosita ¿Sí o no? Cambia pues la cosa ¿No? Cambia la cosa Muy bien Eso sería ¿Ya? Eso sería Entonces marca tu respuestita Ahí En la pregunta 7 Y sale pues Falso, falso Verdad A ver Pasemos a la 8 A ver Acacito La número 8 A ver Preguntita número 8 Practica Por favor Ya practica Cuanto más practiques Te vas a volver Más hábil Más capo Como quien dice Ahí ¿No? Profesor ¿Puedo volver a reenviar Esa ficha De la que estamos haciendo? No lo tengo Los chicos Creo que lo han subido Ahí al chat ¿Verdad? Ah sí No, no, no No llega al grupo Profesor Sí está en el grupo Sí está ahí Dice Está En primera opción Ajá En el grupo De primera opción Ya Vamos A ver Revísalo bien Debe estar por ahí Fíjate El 8 Ya El 8 Problemita 8 O si no ya Pues al final De la clase ¿No? Me escribes a mi número Y ahí está ¿No? Profesor ¿Y cuál es su número? Es el número Que está en la parte Inferior De la fichita Que se te ha dado Ese es mi número De WhatsApp ¿No? Ahí nada más Profesor Me falta la fichita Y ya Pues te lo rendío ¿No? A ver Vamos Gracias El 8 Ya Proposición 1 ¿Qué cosita dice? El rayo Es un conjunto Convexo Habla Verdura 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 El 2 El 2 Si a un círculo Se le quita un punto Entonces resulta Un conjunto Converso Falso Falso Depende De donde se le quita Depende De donde le quites El punto ¿No es cierto? No siempre va a ser Pues un conjunto Convexo ¿No? Puede que también Salga un conjunto No convexo El 3 ¿Qué dice el 3? La intersección De un plano Con una Ah no Eso ya hemos hecho Estoy mirando mal Si a un rayo Se le quita El punto De origen Entonces El conjunto Resultante Es Convexo Verdura 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 Verdadera Esto es verdadero Verdadero Con su chapadita Nada más ¿No? Entonces Este es el rayo Mira Este es el rayo Y tiene un punto De origen Esta bolita Ahí está Ahora Si yo le voy a quitar Ese puntito De origen A ese rayo ¿Qué cosa me resulta? La semirrecta La semirrecta Ya La semirrecta Y ambos Ecos Serán Conjuntos Convexos Convexos Nada más ¿No? Pues ya Estás ahí Todo en tigres Yolo No está difícil ¿No? No está difícil Entonces Pasemos Al siguiente Al siguiente El que sigue Sería la 4 ¿No? Proposición Ya ¿Qué dice? El vacío Es un conjunto Convexo Verdura Verdura Verdadero Verdadero El vacío Siempre es un conjunto Convex ¿Esto? Problemita 9 Problemita 9 ¿Cómo se dice el 9 En quechua? Es con Ahí está Ustedes son Cusqueños No deben saber bien Esto ¿Sí o no? Ahí vamos El que sigue ¿Ya? La intersección De dos conjuntos Convexos Es un conjunto Convexo Verdura 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 ¿Eso es teorema ¿Sí o no? Eso es teorema Chicos ¿Ah? Teorema ¿Ya? ¿Qué cosa decía El teorema? Que la intersección De dos o más Conjuntos Siempre Es otro conjunto Convexo Lo voy a anotar ¿Ya? Escucha bien ¿Ya? Sí Pero si no así Así nomás De frente De la fresa Mira, mira Presta atención Pues ¿Qué quiere decir El teorema? La intersección Aquí está ¿No? Eso dice El teorema La intersección De dos o más Conjuntos Convexos De dos O más Conjuntos Convexos Escrito Nunca te olvides ¿Ya? La intersección De dos o más Conjuntos Convexos ¿Qué resulta? Otro Convexo ¿Ya? Es Si quieres Lo colocamos ¿Ya? Es Otro Conjunto Convexo Viene a ser Otro Conjunto Convexo ¿Ya? Convexo Entonces Profe ¿Para qué estás Anotando eso? Porque solamente Quiero que recuerdes Eso de ahí ¿Ya? Practica Por favor ¿Qué dice el teorema? Que la intersección De dos o más Conjuntos Convexos Dice que es Otro Conjunto Convexo Cualquier Otra cosa Que te pregunten Tú vas a decir Puede Puede Que salga Convexo O puede Que salga Un conjunto No convexo ¿Está bien? ¿Cuál sería Su representación Gráfica Procesor? ¿Qué? ¿Cómo se representaría Gráficamente Por ejemplo? Hay aún Ejemplo de eso Ya vamos Ya vamos Dice que si tú Tienes dos Conjuntos Convexos La intersección Es otro Conjunto Convexo Analiza Nada más Analiza Ya Analiza Mira, mira Agarro de la siguiente Manera A ver Un ejemplo clásico El círculo Preción El círculo ¿Qué es? Te pregunto Convex Convexo Es un convexo Ahí está Convex Muy bien Ese de ahí Es un conjunto Convexo Ahora Agarro otro Convexo A ver Díctame un ejemplo De otro Convexo Región cuadrada Podría ser Triangular Región triangular La región triangular Ahí está Ajá La región triangular La región triangular No estamos diciendo triángulo Región triangular Ya está Ambos son conjuntos convexos Yo te pregunto La intersección ¿Qué tipo de conjunto Resulta acá? Convexo Convexo Analiza Pues ¿Quién es la intersección De estos dos? ¿Dónde está? Acá Acá De color naranja ¿Qué es la intersección O no de esos dos? Claro Entonces Concéntrate ahí Ahora el conjunto Solamente es esa intersección Necesito nada más ¿Qué resulta eso? Convexo 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 Bueno, es cierto Ahí está el ejemplito ¿Ya? Esta intersección Me resulta Un conjunto Convexo Pues de mucho cuidado ¿Qué dice el teorema? Que si tú vas a Intersecar Dos o más Conjuntos convexos Dice que sale Otro conjunto Convexo ¿Ya? Entonces Si tú intersecas Pues yo que sé Dos conjuntos convexos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No lo sé ¿Ya? Si todos son convexos Te va a salir otro convexo ¿Está bien? Sí, profesor Sí, profesor Ya, está bien Ya, está bien Pero aquí el detalle Aquí el detalle Escucha bien Escucha bien Solamente acuérdate de eso Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa Que te pregunten Tú vas a decir Puede Puede que salga Convexa O puede que salga No Convexa ¿Ya? Entonces yo te pregunto La intersección De un conjunto convexo Con otro conjunto No convexo ¿Qué sale? No puede No puede ¿Ya? Entonces ¿Qué dices? Puede Puede que salga Convexa O puede que salga No convexo Ahora te pregunto La intersección De dos conjuntos No convexos ¿Qué sale? No convexo No puede Puede Ya puede Muy bien Ya por eso te estoy diciendo Cualquier otra cosa Tú dices puede Solamente recuérdate de esto Recuérdate de esto A ver sigamos Sigamos La unión de dos conjuntos convexos ¿Qué sale? Puede 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 La unión de dos no convexos Puede 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 La unión de un convexo Con un no convexo ¿Qué sale? Puede 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 Ya la diferencia De dos conjuntos No convexos Puede Puede La diferencia De un convexo Con un no convexo ¿Qué sale? Puede 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 Entonces Esos ejemplos Profe Quiero que grafiques Ya es bastante Para cada caso Ya te habrás dado cuenta ¿Dónde está? En la ficha ¿No es cierto? Para cada caso Está ahí Ya vamos Ya Entonces mucho cuidado Hay que recordar esto Nada más Cualquier otra cosa Que me pregunte Puede Ya Puede ¿No es cierto? Puede que salga convexa O puede que salga No convexa Ahora ¿Quieres ver los ejemplitos gráficos? Este es una fichita A ver Vamos entonces Con la número nueve Problemita dos Ya Estamos en la número nueve Problemita dos A ver La intersección De dos conjuntos No convexos Es un conjunto No convexo Falso Falso ¿Tengo el título? Puede 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 A ver Un ejemplito Un ejemplito Ya Ahí espacito Ya vamos Ya Me está hablando De dos conjuntos No convexos Ya Agarro dos No convexos Te la ingenias Pues ese ratito Hay que tener imaginación ¿Sí o no? Con tal que sean No convexos Te pregunto Esta de acá ¿Qué tipo de conjunto Es esto? No convexo No convexo Ahí está Mi primer conjunto No convexo Ya está Agarro otro No convexo Agarro otro No convexo Puede ser esto ¿No? ¿Es otro No convexo ¿O no? Sí Sí Analiza ahora La intersección De estos dos ¿Qué resulta? Convexo Convexo Ya La intersección De estos dos No convexos ¿Qué resulta acá? Convexo Ya Convexo Resulta acá Convexo Convexo Ya Resulta un conjunto Convexo Por el momento ¿No? Por el momento ¿Ya? Por el momento Y mira ¿Qué pasa si agarro Otra vez eso? A ver Profe Tú has dicho Puede Claro Puede que salga Convexa O puede que salga No convexo Aquí ¿Qué te ha salido? Convexo Ya Vamos Vamos a ver A ver Otro A ver Borremos Esto de acá Ya Presta atención Acacito Voy a agarrar Los mismos Si quieres Los mismos Puede que ser No pasa nada A ver Agarro Es Ese de acá ¿Qué tipo de conjunto es? No convexo No convexo No convexo Este es un conjunto No convexo Ya está Ese es un conjunto No convexo ¿Y qué pasa Si agarro así? Muere Profe Concéntrate allá Ese de negro ¿Qué es? No convexo No convexo No convexo No convexo No convexo Ananisa la intersección De esos dos No convexo No convexo ¿No sale la intersección De esos dos? No convexo No convexo No convexo Profe La intersección sale así Algo así Y pues Algo asícito Sale la intersección ¿No es cierto? De esos dos Ya resulta No convexo No convexo No convexo Entonces Aquí la intersección Sale conjunto No convexo Entonces hay que Ingeniárselas Nada más Y los ejemplitos Están en la fuchita ¿No? Para cada Muy bien Entonces ¿Qué decía la proposición? La intersección De dos conjuntos No convexos Es un conjunto No convexo ¿Perdadero o falso? Falso 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 Que puede Que puede Que puede Que salga no Entonces Solamente Quiero que recuerdes esto Cualquier otra cosa Que te pregunte Que te pregunte Tu diste Puede No es cierto Ya está Se acabó A ver El tres El tres Ya El tres ¿Qué dice el tres? La intersección De un conjunto Con otro no convexo Es un conjunto No convexo Puede Falso 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 ¿Qué hemos dicho? Puede Se puede Puede Falso Ya está Ya está Es una fiera Ya vamos El cuatro La región interior De un ángulo De medida 120 grados Es un conjunto Convexo Verdadero Verdadero Yo cuestiono Cualquier región Interior De un ángulo Siempre es un conjunto Convexo Verdadero Ya está El cinco ¿Qué dice el cinco? Ningún conjunto Convexo Resulta De la unión De dos conjuntos No convexos Salto Puede 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 Ningún conjunto Convexo Resulta De la unión De dos conjuntos Convexos Falso No puede No es cierto ¿Ya? Puede Recuerda Que la unión De dos conjuntos No convexos Puede Que salga Pues convexa Como también No es cierto Por eso Sería falso Puede No puede Ya está Si tú Digamos Agarras Una L Y otra L Invertida En los juntas ¿Qué sale? ¿Un conjunto? Convexo Convexo Sale ¿Ya? Por eso digo Que puede ¿Ya? A ver ¿Cómo es eso? Ya De dos Colorcitos Distintos A ver Negrito y rojo Me están hablando De dos conjuntos No convexos ¿Ya? Por ejemplo Acasito Esta L Que tú Conoces La L ¿Ya? Mira, mira Lo voy a graficar Ahí está La L Esta L ¿Qué tipo De conjunto Es? No convexo No convexo No convexo Muy bien Este es un conjunto No convexo No convexo Por aquí arriba Otro conjunto No convexo Podría ser Digamos así ¿Ya? Otra L Pero Volteadito Volteadito Así Concéntrate Ese de color Rojito ¿Qué tipo De conjunto Es? No convexo No convexo Ambos son No convexo Ambos son No convexo Pero la unión ¿Qué cosa sería? Si lo voy a unir Esos dos ¿Qué resulta? Una región Rectangular ¿Qué cosa sería la unión? Conjunto convexo Conjunto convexo Conjunto convexo Conjunto convexo Conjunto convexo Conjunto convexo La unión de dos conjuntos No convexos Sí puede salir Un conjunto converso Pero también puede salir Un conjunto no convexo ¿No? ¿Qué pasaría Si a esta L Le aumento Una L Al costado? ¿Pasaría algo? A ver Vamos a Esta L Como tú ves Es un conjunto No convexo Sí Ahí está Es un conjunto No convexo Ahora Le voy a unir Otro conjunto No convexo ¿Ya? A ver Le vamos a unir Otro conjuntito No convexo De negrito A ver Este de negrito También es otro conjunto No convexo Como te digo Acá hay que tener Imaginación Es el de negrito ¿Qué tipo de conjunto es? No convexo No convexo Ya La unión de esos No convexos ¿Qué sale de ahí? No convexo No convexo No convexo Es no es cierto Entonces la unión De dos no convexos Puede que salga convexo Como puede que salga No convexo Es por eso que te digo No puede Ya está Muy bien El que sigue Ya El que sigue Que sería El problema Número Diez Problemita Diez ¿Qué dice la diez? A ver Lúce de ahí ¿Qué dice la diez? A ver ¿Qué dice? Proposición uno Habla ¿Qué dice la uno? El rayo divide al plano En doce planos Falso Falso El rayo no divide al plano ¿Quién divide al plano? ¿El rayo o la recta? La recta 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 Divide al plano En doce planos En doce planos Verdadero 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 Entonces la recta Divide al plano En doce planos Verdadero ¿Qué sigue? La recta divide Al plano En doce planos Verdadero El que sigue La recta Contenida En un plano Determina Conjuntos Convexos Disjuntos Verdadero Habla ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero ¿Ya? Sería Verdad Esto ya son Postulados ¿No? De separación Está en la ficha Está en la ficha Entonces Presta atención Por favor Acá Una cosa es Determinar Y otra cosa es Dividir ¿Ya? La recta Divide al plano En doce planos Correcto Verdadero Pero la recta En el plano Determina Tres conjuntos Convexos ¿Ya? Escucha bien Ya otra vez La recta Divide al plano En doce Mi planos Verdadero La recta Determina en el plano Tres conjuntos Convexos Verdadero Doce mi planos Y la misma recta ¿Está bien? Sí, profesor Ya está bien ¿Ya? Entonces mucho cuidado Esos también están pues en la ficha ¿No? Postulados de Separación A ver El que sigue El plano Divide al espacio En doce Ni espacios Verdadero Verdadero ¿Ya? El plano Divide al espacio En dos Semiespacios ¿Ya? El plano Determina en el espacio Tres conjuntos Convexos Verdadero Dos en mi espacios Y el mismo plano ¿No? Muy bien Entonces ya tienes ahí la respuesta ¿No? Falso Verdadero 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 Problemita Once A ver ¿Qué dice el problemita once? Proposición uno ¿Qué dice? A ver ahí Dos triángulos Isóceles Son semejantes Habla Verdadero Verdadero Ya Verdadero Aguanta Me está hablando de dos triángulos Isóceles A ver ¿Qué cosa es un triángulo isóceles? ¿Alguien que me diga? Dos lados iguales Dos ángulos iguales Dos lados iguales Mirenlo Ya pues A ver Concéntrate acá Concéntrate acácito Ya la concentración Mira, mira A ver El gráfico Un triángulo Ahí está Si estos dos lados Miren lo mismo ¿Cómo se llama el triángulo? Sóceles Sóceles Ya A ver ¿Qué pasa si agarro El triángulo Rectángulo Notable De 45 Y 45 En un notable 45 Y 45 ¿Cómo son sus catetos? Iguales 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 Ah, ya Entonces ¿Sería isóceles o no? Claro Ya está Ya tengo dos triángulos isóceles ¿Serán semejantes? No Habla No No El ángulo ¿Son semejantes o no? No No, pues chicos Manan Ya Manan 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 ¿No es cierto? ¿Por qué no serían semejantes? Porque no tienen pues la misma forma No tienen la misma forma Ya Entonces ya Eso sería Falsex Pero parecía Falso Ya Entonces Analiza siempre No te lances Por lanzar A ver Vamos El que sigue El que sigue Dos triángulos equiláteros Son equivalentes Falso 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 ¿Ya? Yo puedo tener dos triángulos equiláteros Pero cada uno pues tendrá ¿Qué cosa? A ver Lee bien Dos triángulos equiláteros son equivalentes Razona Falso Ya Dos triángulos equiláteros son equivalentes Falso ¿No es cierto? Falso Tiene que decir dos triángulos Triangulares Tienen que tener el mismo área A ver El que sigue Dos triángulos son congruentes Entonces son semejantes Verdadero Verdadero Si dos triángulos son congruentes Dice Ahí está Entonces son semejantes Verdadero Verdadero Sería Verdadero Entonces acasito colocamos Verdadero Eso sería Verdadero Muy bien Hagamos captura entonces ¿No? Capturita Ya Ya está la captura Sigamos acasito Ya Sigamos Sigamos Estamos ya en la número once Ya estamos ahí ¿No? Estamos ahí A ver la doce La doce Acasito Ya El siguiente Capítulo Viene a ser el tema de Segmentos Ya Ahí sí ¿No? Son problemitas Para hacer cálculos Pero acá es pura teoría ¿No? Pura teoría Ya A ver Vamos acá Seis Estamos en la doce Ajá Y ya estamos en la número dos A ver Proposición uno ¿Qué dice? El punto Es un conjunto Convexo Verdadero 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 ¿No? Punto recta y plano Siempre son conjuntos Convexos El dos El exterior de un ángulo Es un conjunto Convexo Falso 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 Un conjunto No Convexo Nice El tres La intersección De dos planos Es un conjunto Convexo Verdadero Verdadero La intersección De dos planos Es una recta Y la recta Es un conjunto Convexo Vamos El cuatro Ya El cuatro Si la intersección De dos conjuntos Es un conjunto Convexo Entonces Dichos conjuntos Siempre son conjuntos Convexos No siempre Falso No siempre Falso Siempre Falso Mira bien Aquí la intersección ¿Qué te ha salido? Un conjunto Convexo Pero ¿Cómo eran los conjuntos? No convexo ¿Son convexos? No convexo No convexo No es cierto Entonces diría Falso Era falso A ver A ver Que sigue Todos los polígonos Son siempre conjuntos No convexos Verdadero Verdadero Ya cualquier polígono Va a ser un conjunto No convexo ¿Está? Problemita trece Problemita trece Acá andamos Ya Problemita número trece A ver ¿De qué trata El problema trece Agarremos Proposición uno La proposición uno A ver ¿Qué dice la proposición uno? Fíjate La intersección De dos rectas Es un conjunto Convexo La intersección De dos rectas ¿Qué cosa sale? Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Verdadero Entonces yo te pregunto La intersección De dos rectas Siempre es un punto Verdadero Habla ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero Re contra falso ¿Ya? Re contra falso No te lances Por lanzar Analiza ¿Ya? Analiza Profe Me están dando Dos rectas Ya bueno Depende pues En qué posición ¿No? Ahí está La primera recta Esta es la primera recta Agarramos La otra recta Acá ¿No es cierto? La intersección De estas dos rectas ¿Qué me resulta acá? Un puntito ¿No es cierto? Y el punto pues Es un conjunto Convexo ¿Pero qué pasa Si yo agarro Dos rectas Paralelas Uno Y otro Aquí abajito ¿Son paralelas O no Estas dos rectas? Sí son paralelas Ya Son paralelas ¿Y cuál es La intersección De estas dos rectas? Vacío 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 ¿Ya? ¿Y por qué me has dicho Entonces Que la intersección Siempre era un punto No siempre ¿Ya? Falso ¿Ya? Pero en ambos casos Siguen siendo Conjuntos convexos Tanto el punto Y el vacío ¿Cómo eran? Conjuntos Convexos Conjuntos convexos ¿No? La intersección De dos rectas Siempre es un conjunto Convexo Verdadero ¿No? Puede ser un punto O el vacío Pero ambos son Conjuntos Convexos Ya Sigamos entonces Sigamos Ya Sigamos El que sigue ¿Ya? El que sigue A ver El que sigue acá El dos El dos ¿Ya? El dos ¿Qué dice? El dos Estamos en la trece La intersección De dos planos No es un conjunto Convexo Falso Falso Es cierto Es una recta ¿No? La intersección De dos planos Es un conjunto Convexo Es una recta La región triangular Siempre es un conjunto Convexo Verdadero 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 La región triangular Siempre es un conjunto Convexo El cuatro Un arco de circunferencia Es un conjunto Convexo Falso 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 La línea curva Es un arco ¿No es cierto? ¿Qué tipo de conjunto Es eso? No Convexo ¿No es cierto? Toda línea Es un conjunto Convexo Falso 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 El que sigue El que sigue El que sigue Acá abajito Problemita 14 Problemita 14 A ver vamos Proposición 1 ¿Qué dice la 1? Ya fíjate ahí Un círculo Sin su borde Es un conjunto Convexo Verdadero 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 El círculo Nosotros le vamos A quitar el borde Sigue siendo Cóndex Verdadero El 2 Ya el 2 Verdadero Verdadero La intersección De dos rectas Es un conjunto Convexo Verdadero 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 Pero en ambos casos Siempre es un conjunto Convexo Verdadero El 3 Ya el 3 ¿Qué resulta? Un cuadrilátero Siempre es un conjunto Convexo Falso 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 ¿No es cierto? El cuadrilátero ¿Qué cosa es? Un polígono De cuatro lados ¿Sí o no? Y hemos visto Que todo polígono Es un conjunto No Convexo Muy bien El que sigue ¿Algún ángulo Es un conjunto Convexo? Falso Falso El ángulo Siempre es un conjunto No Convexo ¿Ya? Entonces esto de acá El 4 Sería falso ¿No? Cualquier ángulo Geométrico Es un conjunto No Convexo Toda región Poligonal Sin un vértice Es un conjunto Convexo Verdero Verdero Toda región Poligonal Sin un vértice Es un conjunto Convexo Falso Falso ¿Ya? Falso Escucha bien Depende pues Depende De cómo sea Esa región Poligonal ¿Ya? Depende Ahorita te explico ¿Ya? Te explico Mira A ver Analicemos eso de ahí Está bonito ¿Ya? Analicemos eso de ahí Profe ¿Cuándo se dice ¿Cuándo se dice Región Poligonal? Ya pues Facilito Mira 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 Casito Yo voy a tener Un cuadrilátero ¿Ya? ¿Qué es un cuadrilátero? Un polígono De cuatro lados Ese es un cuadrilátero ¿Tiene cuatro lados o no? Te pregunto Sí Profe Ese es un polígono Ese es un polígono Profe ¿Y qué cosa es Región Poligonal Allá? Cuando tú lo sombreas Ya deja de ser un polígono ¿En qué se convierte? Superficia En la región Una región Región Poligonal Ya sería una región Poligonal ¿Está bien? Sí A ver Profesor Esta región Cuadrilátera Es una región Poligonal ¿No es cierto? Región cuadrilátera Porque tiene cuatro lados ¿Ya? Cuando yo digo Región cuadrilátera No vayas a pensar Que va a ser esa región cuadrada No Esa es una región Cuadrilátera A ver Esa región cuadrilátera ¿Qué tipo de conjunto es? Convexo Convexo ¿Ya? Convexo Te pregunto Si yo le quito Un vértice ¿Qué resulta? Sigue siendo Sigue siendo Convexo Ya por último Le quito Sus tres vértices Igual Profe Igual Ya le quito Un lado Igual Profe Si yo le quito Si yo le quito Un lado Sigue siendo Convexo Pero Pero ¿Qué pasa si yo le quito Mía? ¿Qué pasaría Si yo le quito Un punto de acá De un lado? Sigue siendo Convexo Sigue siendo Convexo No convexo No convexo Si tú le quitas Este un puntito De un lado Ahí se me logra Porque va a quedar Un hueco Sigue Sí Profe La circunferencia También Si tú lo ves Si tú lo ves A ver Si tú lo ves Así Con microscopio Ese lado Sería digamos Todo esto Ese lado Todo lo que está Acá pintado Grande Si lo ves Ahí está Ese es el lado Si yo le voy a quitar Un punto de este lado Le quito ¿Qué queda acá? Un huequito ¿Sí o no? Sí ¿Está bien? Y agarro un puntito Acá que pertenezca Y el otro también Agarro este segmentito Usted En el aire No sirve Una porción Y se me logra Todo ¿Te das cuenta? No, fue importante Eso no se cumple ¿Por qué En la circunferencia? Porque ahí Esto es curva Pero igual No habría un vacío Igual no habría un vacío En esa curva Va a haber un vacío Pero el segmentito Que tú vas a trazar No va a estar Pues fuera del vacío Siempre va a estar En esa curvita Adentro ¿O no? Claro ¿Sí o no? Ahí, ahí, ahí ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Sí, gracias Cuando es línea recta Sí, pero no Pero en la curvita No sucede eso Ya A ver Pero acá dice ¿No? Si a una región Poligonal Yo le quito Un vértice ¿Qué resulta? ¿Siempre será Un conjunto convexo? Falso 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 ¿Ya? Yo puedo tener Acá un cuadriláteo Mira El pantaloncito Acacito Te pregunto Este polígono ¿Cómo se llama? No convexo No convexo No, no te estoy preguntando Cuadriláteo ¿Cómo se llama? Cuadriláteo Porque tiene cuatro lados Sería un poligonal ¿No? Es una poligonal Cerrada Obviamente Pero si yo lo sombreo ¿En qué se convierte? ¿En una región? Cuadrangular Poligonal Poligonal Esta región poligonal ¿Qué tipo de conjunto es? No convexo No convexo ¿Ya? No convexo Pero si a esta región Poligonal No convexo Yo le quito Un vértice ¿Qué resulta? No convexo Sigue siendo no convexo Sigue siendo no convexo ¿Ya? ¿Y qué cosa decía la proposición? Si a una región poligonal Yo le quito un vértice ¿Siempre será un conjunto convexo? Se fue Falso No, no es cierto Por eso era pues falso ¿No? Por eso era falso ¿Se ha entendido eso? Sí Sí Hablen, hablen ¿Se ha entendido o no? Sí 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 Ya Sí 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 Entonces En esta parte En esta primera balota Hay que darse ejemplitos Bueno, es cierto Para asegurarnos ¿No? Hay que darnos ejemplitos Para asegurarnos Muy bien Sigamos a casito Ya A casito Continuamos Sí Sí A ver A ver ¿Qué sigue? El problema número 15 Ya Ya estamos en la 15 ¿No? Ya estamos en la 15 A ver ¿Cuántas preguntas tiene la pica? A ver 16 ¿Cuánto? 16 16 ¿No? 18 ¿O hay 18? 18 18 Profe Ya 18 Dice ¿No? Ya A ver Vamos entonces Estamos en la 15 El punto siempre es un conjunto convexo ¿Qué dices? Verdad 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 Hasta el cansancio ¿No es cierto? Verdura Verdad Verdad El 2 El 2 ¿Qué dice? El interior de un triángulo siempre es un conjunto convexo Falso 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 Verdad 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 Te está diciendo el interior del triángulo O sea, la región interior a ese triángulo ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Dónde? Ah, ya Profe Verdad 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 El que sigue Un triángulo sin sus dos vértices es un conjunto convexo Falso 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 ¿Qué cosa era el triángulo para empezar? Es un conjunto ¿No? Convexo Conociera A ver el que sigue Una región triangular sin sus dos vértices es un conjunto convexo Verdad 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 Sigue siendo pues conjunto convexo ¿No? Verdad Ya está Problemita 16 Ya Problemita 16 A ver ¿Qué dice el problemita 16? ¿No? Lo que son 18 nada más Ya Lo acabaremos 16 La unión de una semirrecta con su origen es un conjunto convexo Verdad La unión de una semirrecta con su origen es un conjunto convexo Verdadero 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 Recontraverdadero ¿No? A esa semirrecta tú la vas a unir con su origen ¿Qué sale? El rayo ¿No es cierto? El rayo El exterior de un plano es un conjunto convexo Falso 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 El exterior de un plano es un conjunto no convexo La diferencia de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo Falso No siempre Falso 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 ¿No siempre hemos dicho hace ratita? ¿Puede o no? Puede ser Sí Puede 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 Ya por eso sería falso A ver el que sigue ¿Alguna unión de dos rayos es un conjunto convexo? Verdadero A ver ¿Alguna unión de dos rayos es un conjunto convexo? A ver ¿Dos rayos están diciendo? Depende ¿No? ¿En qué posición yo los puedo colocar? Falso A ver Mira Yo puedo tener dos rayos Ahí está pues La unión de dos rayos Que tienen el mismo punto de origen ¿Ya? Si yo los coloco así ¿Qué me saldría? ¿Qué figura es eso? El ángulo ¿No es cierto? Ángulo El ángulo ¿Ya? Pero ¿Qué pasa si a esos dos rayos Yo lo coloco así? Ahí está el primero Y el segundo Ambos tienen el mismo punto de origen Ahí ¿Qué cosa me arma? Aquí mismo ¿Qué me arma acá? ¿Una recta o no? Recta Acá me arma una recta Y aquí arribita ¿Qué me arma? El ángulo El ángulo Sabes que el ángulo Es un conjunto No convexo Pero la recta Es un conjunto Convex ¿Ya? ¿Pero qué cosa decía la proposición? A ver Vamos a ver Fíjate Ahí cito Estamos en la número 16 ¿Alguna unión De dos rayos? ¿Es un conjunto convexo? No Ahí está En este caso Arman la recta Verdad Pero no siempre ¿No? Pero no siempre Ya está Problemita 17 Ya problemita 17 ¿Qué dice la 17? A ver ¿Qué cosita dice ahí La número 17? Si N Es una región triangular Y N Es el ortocentro Del triángulo Entonces M menos N Es un conjunto No convexo A ver Para esta parte Tienes que repasar El tema de líneas Y puntos notables Ya mira Depende chicos ¿Qué cosa es ortocentro? La intersección De tres alturas Ya Ese es ortocentro Pero al final de cuentas Es un punto Es intersección Ya Es un puntito Y esto depende mucho Del tipo de triángulo Ya Escucha bien Para un triángulo Acutángulo El ortocentro Está en la región interior De ese triángulo Pero si el triángulo Es obtuso Ese puntito ortocentro Está fuera del triángulo Pero si el triángulo Es rectángulo ¿Dónde es el ortocentro? En el vértice De noventa grados Entonces dice Si M es una región triangular Y N es el ortocentro Del triángulo Entonces M menos N Es un conjunto No convexo Falso No siento Falso Falso Puede que también salga Un conjunto Convexo Esto sería Falso Correcto En dos En dos ¿Qué dice? La intersección De tres planos Es un conjunto Convexo La intersección De tres planos Puede ser un punto ¿No? Verdad El que sigue La intersección De dos sectores Circulares Es un conjunto Convexo Falso Falso La intersección De dos sectores Circulares Es un conjunto Convexo ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ahí piensen bien ¿Ah? ¿Falso? ¿Falso? Ha hecho un taco ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Sector circular Dicen ¿Ya? Sector circular ¿Verdadero? A ver Vamos a leer La intersección De dos sectores Circulares Es un conjunto Convexo A ver Habría que analizar ¿No? ¿Qué cosa es un sector Circular? Es una porción Nada más ¿No? Es una porción De todo el círculo A ver Aquí está el círculo ¿Ya? Si yo agarro Una porción De ese círculo Ahí está Este es el sector Circular Es como un pedazo De pizza ¿No es cierto? Es una porción De todo el círculo Ese es un sector Circular Ahí está ¿No? Ahora Podría tomar Así también ¿Qué pasa Si agarro así? Todo lo que está Aquí arriba ¿También es un sector Circular o no? Sí, profe ¿Te pregunto? Sí, profe Sí, profe Sí, sí Porque es una porción De todo el círculo ¿Ya? Entonces Este sector circular El primero ¿Qué resulta? ¿Qué tipo de conjunto? Convexo Convexo ¿El otro? No Convexo ¿Ya? El primero Es un conjunto Convexo El otro Es un conjunto No Convexo Ahí está Conjunto Convexo Y conjunto No Convexo Ahora me dice La intersección ¿Ya? De dos Mira La intersección De dos sectores Circulares Es un conjunto Convexo Falso Falso Bueno, es cierto Falso Ahí está Ambos son Sectores circulares Entonces yo me pregunto La intersección De un conjunto Convexo Con otro conjunto No convexo ¿Qué resulta? Bueno No Puede Cierto Puede Entonces no siempre Va a ser pues Convexo Falso Falso Ya está El problema Dieciocho ¿Ya? El problemita Dieciocho Y acasito Terminamos ¿No? Problemita Dieciocho Muy bien Entonces la siguiente semana Arrancamos Con segmentos ¿Ya? Segmentitos A ver ¿Qué dicen? Proposición uno Ayuda Si a una región Triangular Se le quita Dos lados Entonces resulta Un conjunto Convexo Verdadero Verdadero Si le quitas tres Sigue siendo Tami ¿No? El dos El dos ¿Qué dicen? Todos los ángulos Son conjuntos Convexos Falso 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 Son conjuntos No Convexos No convexos La acción De dos semirrectas Opuestas Que tienen El mismo origen Es un conjunto Convexo Puede Profe Falso Habla bien Mira No profe Sí La acción De dos semirrectas Opuestas Dice Que tienen En Verdadero Que ¿Cuántos Estarían armando? Verdadero Verdadero Porque dice Pues Opuestas ¿No es cierto? Verdad Ya está Es El El Problemita A ver Capturí Uy Justo Justo No Qué casualidad Ya Preciso No es cierto Ya está Muy bien Muy bien Entonces chicos Nos vemos Hasta la próxima Semana Por favor Repasen esta ficha Que se les ha enviado Y si alguien Todavía no tiene Me escriben Pues Al whatsapp Para enviar Ahora Estas capturitas Ya se lo voy a enviar Al coordinador Pero no sé Creo que maneja Distintos grupos Ahora si tú deseas También ya pues Me escribes Profe Las capturitas De hoy Te lo paso Y ya tú Los compartes A tus compañeros Ya ¿Está bien chicos? Sí profesor Sí profesor Sí profesor Gracias Genial Genial Muy bien Eso sería por el día Chicos Que tengan Un buen fin de semana Cuídense Nos vemos Hasta la siguiente Chao profesor Chao profesor Chao profesor Cuídense Te bañas profe Ya chicos Cuídense Nos vemos Adiós maestro Cuídense Cuídense Chao profesor Cuídense Gracias. 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 Gracias.